Ok, en el repositorio de la clase, ayer les fallé porque les dije que iba a intentar subir la grabación rápido, pero me distraje y se me fue el hondo. Pero en los issues del curso principal, ahí subí como el resumencito de ayer. Y, digamos, está la grabación de la nube, que es de cuando estamos todos en el mismo chat principal, pero para los breakout rooms aquí puse la grabación para que vean cómo voy cambiando yo de cuarto en cuarto. Y bueno, aquí puse más información. Entonces, ayer... nos quedamos en la diapositiva de normalización, en la 13 de las mías, que fue aquí justo después de que hicimos el problema de size factors. Lo que necesitamos es correr este código. Les voy a poner en Slack. para que vayan cargando sus mounts, conectándose a su cluster, usando colorout si es que quieren. Toda esa parte divertida. Entonces, mientras hacen eso, este... voy a hacer un pequeño resumencito de donde llevamos con las diapositivas de Pete. Entonces, ¿se acuerdan? Queríamos normalizar los datos. Y eso es porque queremos eliminar algunos problemas técnicos que pueden surgir en el proceso de la captura del CDMA, en la amplificación del PCR, o simplemente porque tuvimos diferente cantidad de dinero al mandar a hacer nuestras secuenciaciones. Y esto puede pasar sin importar de cómo mandas a secuenciar tus muestras. Esto puede pasar simplemente por... porque así es este tipo de tecnología. Tiene sus sesgos internos. Y es diferente de los sesgos que salen cuando mandamos a secuenciar en diferentes bachas. Sigue siendo un área de trabajo de muchas personas, sobre todo de los biostatísticos que trabajan con single cell. Y la idea es que estos sesgos afectan a todos los genes de forma igual para cada célula. No sé si hubo una manita por ahí. Desde que vi algo, por tal vez no. No. Ok. Se me olvidó poner en mi otra pantalla donde los puedo ver a todos y donde puedo ver si es que tienen preguntitas. Bueno, preguntas. Ok. El tipo de normalización básica que estamos usando es este de multiplicar todo por un factor. digamos en lenguaje de matrices. Tienes un vector que es una secuencia de números y un escalar es un vector de longitud 1. Entonces vamos a multiplicar todo por un scalar. Alguien... Creo que Mónica se salió. Creo que Mónica está teniendo problemas con el audio entonces se está intentando arreglarlo. Sí. Sí, no sé si puede hablar al teléfono de... este... al que encontró... ¿Quién fue? Lucía, creo. O Ana... Juanita, la Victoria. Sí, yo lo puse en el Slack. Sí, yo también ahí puse la liga a ese... a ese... hace unos minutitos para ver. Le voy a decir. Sí. Solo tiene que poner el ID y luego el gato y luego la contraseña y otra vez gato y ya le va a decir ¿están grabando? Eso. Sí, ya le dije. Dice que ya ahorita va a marcar. Ah, vale. Ok. Este... Bueno, seguimos como en el resumen, ¿no? Mientras están corriendo su código. Este... Entonces... Ajá. Queremos obtener este... este valor, digamos, por el cual vamos a multiplicar nuestras cuentas de tal forma que ahora todas sean comparables, ¿no? Este... Y para aprender a hacer esto usamos el cero de datos de Seizel y tal, que es de un artículo de 2015 este que lo dejamos con Single Cell RNA Seq con este paquete este... Lo bajamos, hicimos toda la parte de Quality y Control que vimos ayer, ¿no? Este... Después que ya nos quedamos con las células buenas, empezamos la parte de normalización. Y ahí vimos que está este concepto que se llama Library Size, que es cuando sumas todo el número de lecturas para todos los genes y esto lo haces para cada una de tus células, ¿no? Y la forma en que lo hicimos es con la función de CallSum aplicado a la matriz que obtenemos con Counts, con la función Counts. En nuestro objeto de Single Cell Experiment. Pero después para obtener el Library Size Factor, esos Library Sizes los dividimos por la media, el promedio de esos Library Sizes. Y de esa forma logramos obtener un Library Size Factor de tal forma que el promedio de esos factores es 1 a lo largo de todas las células. Alguien está tocando mi puerta. A ver, voy a asomarme tantito, perdón. No esperaba nada hasta ahora, pero a ver. Voy a dejar compartir mi pantalla por si alguno de ustedes tiene algún problema que quieren que les ayude a alguien más. ¿Estoy todos bien? ¿Ya pudieron montar y todo el rechido? Ya casi. Ok, sí, ya. ¿Monny, ¿se arregló tu audio? Sí, este, nada más que, ay, es que me confundiste. Bueno, yo no puse lo del mouse porque había intentado correr un script y no me salió todo, entonces dije, bueno, el clúster sí corre todo. O sea, estás, bueno, o sea, sí, ¿por qué vas a quedar con el clúster? ¿Qué pasó? Ok, o sea, pero, entonces más bien vas a correr todo directo en el clúster en una terminal. ¿O cómo? Chip. Ok. Perdón, era alguien en el correo. Este, no sé, ¿había una duda o algo así? No, todo bien. ¿No? Ok, voy a volver a compartir mi pantalla. ¿Ya la ven? Sí. Sí. Ok. Entonces, la función está, library size factors del paquete skater hace todo eso de golpe, ¿no? Esa es la función que calcula la suma de todas las cuentas para, a lo largo de todos los genes para cada una de las células y luego las divide por su promedio de tal forma que obtenemos los library size factors. Este, ahora, este library size factor, este, bueno, cuando hacemos este tipo de normalización, asume, asumimos que no hay lo que se llama un composition bias. Composition bias. Este, eso quiere decir que si, asumimos que si un subconjunto de genes aumenta su expresión, este, que otro subconjunto va a bajar su expresión con la misma magnitud. El problema es que esto funciona bien en bulk RNA-Seq, este, pero no funciona tan bien en single cell RNA-Seq. Este, ahora, digamos, este es un pequeño problema, pero tal vez no es el problema más grande. Porque, este, a veces es suficiente este, el library size, la normalización por library size para los análisis que vamos a hacer, los análisis exploratorios, porque tal vez este composition bias tal vez es muy pequeño y no afecta tal vez tanto a los clusters de células ni su dirección ni nada. Este, pero sí puede afectar algunos análisis como expresión diferencial. ¿no? Entonces, vamos a necesitar métodos más complicados de los que estábamos usando hasta ahorita. ¿no? Ayer, aparte, también aprendimos cómo calcular los library size factors de forma manual. Este, y la diferencia entre library size factor y library size, ¿no? que son proporcionales, este, este, son proporcionales y vimos cuál es ese factor de, de proporción que es la media de los library sizes. ¿Hay alguna duda hasta aquí del repaso de ayer? ¿Puedes repetir lo del composition bias, por favor? Claro. Este, la idea de este del composition bias es, si tienes un, este, un número finito, digamos, de lecturas para medir algo, ¿no? Este, si un subconjunto de genes está altamente expresado, entonces obtienes unas lecturas de ese subconjunto, este, hace una vez de que, de que otro subconjunto de genes no va a disminuir su expresión de, en los mismos niveles, ¿no? O sea, es como si fuera un jueguito este de un sube y baja, ¿no? Donde si una persona sube, no fuerzas el otro baja, ¿no? Este, en un, en un, jueguito de sube y baja, sí pasa eso, ¿no? Si uno sube, el otro tiene que bajar, ¿no? Este, pero aquí lo que asumimos es que no, que no es algo así, donde digamos, cada ramita del, del sube y baja es independiente. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, eso generalmente no es un problema en, en, en Volcar en ESIT, porque tenemos suficientes datos y todo, este, y medimos suficiente cada uno de los genes, de tal forma que si un subconjunto de genes sube nuestro sube y baja, realmente no nos afecta cómo medimos el resto, ¿no? Ahora, en single cell RNA-seq, pues tenemos menos lecturas, este, por cada célula, ¿no? y puede ser que si un subconjunto de genes realmente está muy, muy activo, que tengamos menor capacidad de medir los demás genes. Entonces, sí puede ser que sea un sub y baja completo, ¿no? Entonces, si eso pasa, luego, para algún de los análisis de expresión diferencial, eso va a ser un problema. Ok. Entonces, pues ahora, como potencialmente hay un problema, vamos a necesitar aprender otras formas de normalización. y estudiamos en bulk RNA-seq, este, esto se, desde el artículo de EdgeR del 2010, que van a ser, ya casi son 10 años, sale, bueno, ya me sentí difícil. Este, este, en ese, en ese artículo original definieron la función de Calculate Normalization Factors, que esta función, digamos, este, lograba lidiar con escenarios donde, donde sí tienes un poquito de Composition Bias y de cómo corregirlo, ¿no? El paquete competidor de EdgeR, que es D-seq2, también tenía su función, bueno, tiene su función, Estimate Size Factors for Matrix. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Cuando estás en bulk RNA-seq, asumes que la gran mayoría de tus genes no son diferencialmente expresados entre los diferentes muestros que tienes, pero eso tal vez no es el caso cuando estás viendo ya datos a nivel de célula única y eso es porque las células son muy diferentes unas de otras, ¿no? O sea, por ejemplo, las neuronas son muy diferentes de las células de la glía, ¿no? Este, entonces ser tan diferentes, ahora sí pueden tener muchos genes que están diferencialmente expresados entre los dos tipos de células o los dos tipos de muestras. Entonces, estos métodos realmente no funcionan para Single Cell RNA-seq y no funcionan porque en Single Cell RNA-seq tenemos muchísimos ceros, o sea, los datos son, en inglés se dice sparse, no sé cómo se dice en español, sparse, escasos, tenemos datos escasos y aparte tenemos pocas lecturas por cada gen. En el caso de Bulk RNA-seq tenemos muchas más lecturas por cada gen. Entonces, algunas de las cosas de estos métodos estadísticos no funcionan bien para Single Cell RNA-seq. Entonces, aquí hay una hay una alternativa que viene definida en el paquete de Scrum que esto fue un artículo otra vez por Aaron Loon, el mismo autor principal de MP Drops y el autor principal de Scrum y uno de los autores del libro que estamos usando. Este es un artículo del 2016 donde ahí definieron una forma de hacer este tipo de normalización y como que así a nivel muy global la idea es que obtienes library size factors que son más precisos para cada célula. Ahorita no nos vamos a meter a toda la cuestión estadística de este método. El resumen es agregas los valores de muchas células. ¿Esto por qué lo haces? Otra forma de llamar esto es pseudovulking y nosotros también lo hacemos para otros análisis que les voy a platicar al final del día. La idea es que cuando sumas los... ¿Qué pasó? cuando sumas los valores de cuentas a lo largo de varias células pues entonces estás artificialmente reduciendo los números de ceros y aumentando el número de las cuentas. ¿Por qué lo hacemos? Porque entonces ya podemos usar métodos que ya teníamos antes de bulk RNA-seq. Entonces esto es básicamente lo que ellos hacen. Ahora, ¿cómo defines esos grupos de células? Pues lo tienes que hacer de una forma como semiautomática. Entonces aquí Aaron Lund, ellos decidieron usar como hacer un clustering rápido de las células a ver más o menos como cuáles se parecen así a escala medio... a escala grande, digamos. Y una vez que encuentran las células que me se parecen, esas son las que las juntan. Después hacen los métodos de normalización que sí toman en cuenta el Composition Bias, este rollo del sub y baja. Y esto lo hace para varios grupos de células. para entonces obtener como un factor de composición para cada uno de esos como grupitos de células. Aquí no le llaman clússes de células, le dijeron pools, porque para como diferenciarlo de los clússes que vamos a hacer después, después de normalización y de feature selection. Y después de eso hacen un proceso como de deconvolution para obtener un factor de ajuste para cada célula. ¿Quieres deconvolution? ¿Qué es deconvolution? En 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 un tejido por ejemplo. Pero si tienes un panel de referencia de cuál es el cómo se deben expresar por ejemplo las neuronas y las lías. Puedes usar eso para desconstruir o en inglés es deconvolution esa expresión que tienes en como sus dos partes entre la parte que viene de las neuronas y la parte que viene de las glías por ejemplo. Eso basado en un panel de referencia. Desde aquí lo que estamos haciendo es como crear ese panel de referencia en los pools y luego ya que tienes ese panel de referencia entonces ahora sí lo partes en el nivel de celular. Entonces ¿cómo se ve todo esto en código? Pues tienes que usar el paquete de Scrum porque vienen estas funciones. Vamos a tener como los pools de las células o clusters usando la función quick cluster de Scrum. Eso nos va a dar un vector de longitud igual al número de células que tenemos y nos va a enseñar cada célula a un cluster de células digamos. Ya teniendo eso entonces ahora podemos usar la función calculate some factors donde le damos nuestro objeto le damos los clusters que obtimos con quick cluster y bueno aquí hay como un paso de filtraje ¿no? Queremos que al menos haya un promedio de 1 de punto 1 Ahora este proceso de quick cluster no es determinístico entonces vamos a hacer la función set .zip para asegurarnos que sea reproducible Entonces vamos a correr ese pedacito de código en nuestro ejemplo Leo ah bueno soy Lucía tengo una pregunta ¿y cómo determina el número óptimo de clusters? porque no veo que tú le pases esa información sí quick cluster lo que va a hacer es que va a correr k-means y va a intentar este tiene un valor de corte digamos de hasta qué punto digamos los k-means están dando información hasta qué punto ya no pero es como un método k-means es un método rápido de cluster y ese lo pueden correr digamos con todos los datos en vez de tener que hacer un proceso de dimension reduction pero pues sí ahorita vemos la ayuda de la función vienen más detalles de cómo determina cuál es ese número de clusters ahora eso no es los clusters de células finales que vamos a usar esto simplemente es para encontrar como células que más o menos se parecen y que entonces este proceso de normalización podamos correr al final no vamos a usar estos clusters para decir ah miren este es nuestro cluster de células de la glía o de neuronas o cosas así no perdón perdón No sé qué era con k-means, pero no. Es con otro tipo de clustering. Aquí vamos a explorar, ¿cuál fue el resultado de Calculate Some Factors? Este es un vector de longitud igual al número de células que tenemos. ¿Cuántos grupos de células nos encontró? Nos encontró 12. Y tienen ahora sí que un tamaño mínimo de 100. Esto es uno de los parámetros de la función QuickCluster, min.size igual a 100. Por eso aquí cuando hago el table, todos tienen al menos 100. Para que tampoco sean como grupos muy pequeñitos de células. Si vemos ahora, ¿cuál es el rango de sus valores? Se parece bastante al rango de valores que teníamos antes. De los size factors. ¿Cómo se llama? Leap. El anterior iba de 0.17 hasta 4.06. Este va de 0.12 hasta 4.6. Bastante parecido. También tiene uno por medio de uno, los dos. Nada más que tienen una disolución un poquito diferente. Y vamos a graficarlos. Puedo primero hacer un histograma de estos. Otra vez es bastante simétrico. Este es bastante simétrico y se parece como a lo que habíamos visto antes. Con los library size factors. Ahora si hacemos esta gráfica. Aquí en el zoom. En el eje Y tenemos nuestro library. Perdón, en el eje X tenemos el library size. Y en el eje Y ahora tenemos nuestro size factor. Entonces en este punto tengo un par de preguntas para ustedes. Entonces uno quiero que me digan cuántos como grupos rápidos de células obtuvimos. 12. 12, 12. Este. Luego quiero que me digan. Ah, ok. Quiero que me digan. Este, cuántas células por cada uno de estos Quick Clusters obtuvimos. Este. Luego quiero que me digan si es que obtendríamos el mismo número de Quick Clusters. Si cambiamos el tamaño mínimo a 200. Y otra vez usen 100 como la semilla. Para que sean reproducibles y comparables sus resultados. Y la última pregunta es. Aquí en esta gráfica. ¿Cuántas líneas ven? ¿Ven solo una o ven más de una? Gracias. Esa es la pregunta. Entonces. Esto lo vamos a hacer igual que el ejercicio de ayer. Así sin pares. Nada más este. Uno a la vez. Esta fue a veces una presentación. No hace no mucho en nuestro trabajo. En nuestra chamba. Y me mostraron esta gráfica. ¿No? De PC1 contra PC. Esa es el mismo PCP calculado. Con dos diferentes formas de calcularlo. Y yo dije. No. Yo creo que esas son dos líneas. No una. La forma en la que verificas. Si piensas que son dos. Y no una. Es. La gráficas con otros colores. ¿No? Y en este caso. Los colores aquí. Son dos individuos. Las células vienen de dos individuos. Entonces. Puedo ver que hay como una línea aquí. Naranjita. Que se cruza con la línea azul. ¿No? Originalmente me parecía como una sola línea. ¿No? Este. Aquí los colores son como clustres de células. En este caso. Y en este otro caso son. Este. Las muestras. Los individuos. Perdón. De donde vienen. Entonces. Esto es como. Mucho así de fijarse en los detalles. ¿No? En todas las gráficas que uno hace. Este. Entonces. Las respuestas. Para nuestro ejercicio. Era. ¿Cuántos clustres obtuvimos? El objeto. Clust.seasal. Es un objeto de tipo factor. Entonces. Si hacemos summary. Nos dice. Cuántos. Muestros tenemos. Por cada nivel. Y cuántos niveles tenemos. Que son doce. Pero también lo puedo usar. Con la función table. Y table va a funcionar. También con objetos de tipo carácter. Entonces. Yo generalmente uso table. En vez de summary. Pero. Creo que fue. ¿Quién fue? Creo que fue Isaac. El que hizo. Esto es lo de summary. ¿Cuántas células por quickluster obtuvimos? Puedo usar la función table. Yo la estoy aquí juntando. Con la función sort. Para que me los ordene. Desde el clúster que tiene. Menos. Hasta que. Que tiene más. Células por clúster. Entonces va desde 113. Hasta 325. Otra cosa que vamos a hacer. Es convertir. El objeto de table. En un vector. Y al ser un vector. Podemos usar la función summary. Y nos dice. Ah mira. Va desde 113. Hasta 325. Con un promedio de 223. Y un poquito más de información. Luego. Para. Ver cuántos quicklusters obtenemos. Y cambiamos. El mean size a 200. Acuérdense que hay que. Fijar la semilla. Set. Seed. Aquí la función sort y table. No tiene nada al azar. Entonces realmente. La semilla no va a estar afectando. A la función quickluster. Este. Y ya de golpe. Lo voy a correr. Y voy a. Hacer que me haga. El table y el sort. Yo ni siquiera lo estoy almacenando. En un objeto. Porque esto nada más es una. Como exploración. Que quería hacer rápido. Ahora. Tarda algo de tiempo en correr. Si después quiero hacer algo más. Con la salida de quickluster. Mean size 200. Tendría que volver a correr. Lo mejor ya guardarlo en un objeto. Este. Y en lo que corre. Ya sabemos que aquí la respuesta es 10. Pero en lo que corre. Este. Digamos aquí en esta gráfica. Yo creo que si hay más de una línea. ¿No? Pero es difícil saber cuántas. ¿No? Digamos en esta versión aquí. Más comprimida. Como que hay mucho over plotting. O sea muchos. Institutos se sobrelapan. Pero en esta otra versión del zoom. Como que si parece que hay una línea aquí grande. Y luego. Al menos. Otra por acá. Abajo. ¿No? Porque no parece ser. Ser así como ruido simétrico. ¿No? Este. Ahora. ¿Por qué no es la línea entera? Y nada más llega como hasta la mitad. Esa es otra pregunta. ¿No? ¿Cómo podemos verificar eso? Vamos a hacer una gráfica nueva. Este. Donde vamos a graficar los puntos con colorcitos. Dependiendo de qué. Dependiendo de. Este. Aquí tenemos información en nuestro objeto de. El single cell experiment. Que nos da. Los tipos celulares que después lograron inferir. En este objeto. ¿No? Como unos que proveyeron digamos. En el objeto. Entonces aquí ya podemos ver que está como una línea aquí de puntitos rosas. Encima de una amarilla. Encima casi de una verde. Están como los que hacen la parte de la línea de arriba. Luego están estos otros en azul clarito. Que están como más dispersos. Los negritos que también llegan como hasta la mitad. Y están un poquito más dispersos. Los rojos que están como. Como si fuera la continuación de la línea. Rosita. Amarilla y verde. Pero más abajo. Y azul oscuro. Que también es como similar a los rojitos. Entonces. Este es un caso complejo. ¿No? Donde no es así como solo una línea. A lo largo de todo el eje. Pero este. Digamos. Había más variación aquí. De la que podíamos observar inicialmente. Este. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? De las gráficas de. Por ejemplo. De tu gráfica de PCA. Lo único que se puede interpretar de ahí. Es que. Hay diferencias entre. De dónde provienen las células. Porque bueno. Pierde la interpretación biológica. ¿No? Al hacerlo un PCA. Bueno. Es que ahí estábamos graficando. El PC1. Que calculas. Procesando los datos con. CellRanger. Versus procesarlos con. Este. Con Callisto Boss Tools. Que son dos. Programas para alinear los datos. Y parecía que eran idénticos. Pero. Son como idénticos. Casi idénticos. Pero con un pequeño factor ahí. Este. Que depende del. De la. De la. De la. De la muestra. Porque teníamos como dos líneas. ¿No? Si fuera así como que siempre. El factor proporcional. Entre Callisto. Y este. Y CellRanger. Fuera el mismo. ¿No? O serían así como. Serían paralelas. ¿No? Pero no. Es un poquito diferente. Entonces por eso están así. Digamos. Ya en nuestro. En caso particular. Si. Queremos tomar eso en cuenta. Pues tenemos que. Usar. Una variable. En nuestro análisis. Que sea. El donador. ¿No? Entonces poder ajustar. Eso ya. Obligar las dos líneas. En la que sean paralelas. Muy bien. Este. Vamos a tomar un descansito. De diez minutos. Nos vemos. A las. Diez con cinco. De su. Uso horario. Voy a dejar de grabar. Ahorita. Es que. O sea. Nosotros queremos. Tomar en cuenta esto de. Composition bias. Entonces queremos saber. Cómo se compararían. O sea. Queremos deshacernos de este supuesto de. Que no hay diferención. Decisión. No hay expresión diferencial. Entonces sabemos que. Que puede haber. Y esto depende de los tipos celulares. Entonces lo primero que hacemos son clústeres. Basados en la expresión. Y luego. De que hicimos estos clústeres. Bueno. Lo queremos refinar. Todavía más. A las células. Y. Y de ahí obtenemos. Los. Size factors. Que son. Como por los que vamos a escalar cada uno. Para poder hacer las compilaciones. Sí. Este. O sea. El problema es que. En. En. Single cell. Tenemos este rayo del péndulo. Donde si uno baja. Uno sube. El otro baja. ¿No? Ajá. Este. Y porque. Tenemos como diferencias muy grandes. Entre cada célula. Porque. Son. Diferentes tipos de células. En cambio. Cuando mides como. Dos tejidos. Los. Los dos tejidos. A grandes razones. Se parecen. ¿No? Aunque sea. Un tejido enfermo. Y el otro. No enfermo. ¿No? Este. En generalmente. ¿No? En algunos cánceres. Pues sí. Se cambia mucho. ¿No? Este. Entonces. Generalmente. En bulk RNA-seq. Muy poquitos genes. Están diferencialmente expresados. Pero aquí. En single cell. Muchos sí están. Entonces. Vamos a tener que ajustar eso. Eh. Pero el problema es que. En single cell. Los datos son muy. Tenemos muy poquitos. ¿No? Este. Son. Este. Pocas lecturas. A lo largo de cada célula. Entonces. Tenemos muchos ceros. Y cuando no tenemos ceros. Tenemos valores muy pequeños. Entonces. Toda esta estrategia de. Este. De. 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 nivel de grupo de células, lo regrese a cada celulita. Entonces, por eso obtenemos un valor para cada célula, pero se parecen. Por ejemplo, en la grafiquita de todos los colores, pues todos los rojos se parecen un poquito, ¿no? Y por eso todos los rositas también se parecen. O los azules, ¿no? Como que cada uno sigue una línea en esta gráfica. Yo tenía duda con eso de la gráfica de los colores. ¿Cómo o con base a qué está separando exactamente al tipo de celular? Sí, estamos haciendo un poquito de trampa, porque en este objeto ya tenemos como información de los diferentes tipos celulares. No fuerzas tendríamos esta información. Ah, ok. Que viene almacenada en este factor. Ah, ok. Bueno, perdón, carácter. Ok. ¿Qué nos dice si son células, neurones, gramidales, microgría, lo que sea? Pero esta es información como que, es que este objeto ya tiene como los resultados de su análisis, ¿no? Y nosotros estamos haciendo algo de trampa al saber qué es la respuesta para justificar, digamos, el método estadístico. Ok. Pero muchas veces no tendríamos la información de los colorcitos, ¿no? Sino nada más tendríamos aquí la versión en blanco y negro. Sí. O sea, con la blanco y negro podríamos ver que como que hay más de una línea, ¿no? Pero para realmente probarlo, pues tenemos que llegar más adelante. pero ahorita nada más estabas en la parte de normalización. O sea, si fuéramos ese de datos donde no tenemos la información de los colores, tendrías que después de la normalización correr el feature selection, dimensionality reduction, obtener esos clusters y luego ahora sí poder hacer esta gráfica con colores, ¿no? Pero esos son varios pasos que no hemos visto aún. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, ahorita, digamos, ya logramos observar esta gráfica que él hizo tiene incluso las etiquetas. Yo por alguna razón no hice la inversión con las etiquetas. Entonces, voy a agregar lo que se dice legend. Muy bien. Entonces, aquí podemos observar que hay como desviaciones por cada tipo celular, o sea, cada uno de estos colores de los library size factors. Esas son como las diferentes líneas que vemos, ¿no? Y cada línea tipo celular tiene como diferente comportamiento. Y estos deconvolution size factors que obtuvimos en el eje nos van a ayudar a ajustar esos sesgos para entonces tener una mejor normalización de los datos. ¿Cómo usamos estos size factors? Para normalizar los datos, ahí podemos usar la función log norm counts con nuestro objeto. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Va a agregar un assay, una tablita azul a nuestro objeto de single cell experiment que se va a llamar log... Ah, no puedo seleccionar. Voy a salir de eso. Quiero subrayar y no me deja. Este... Va a crear aquí la tablita azul que se llama log counts. Entonces, si ahorita lo corremos nosotros, creo que eso no lo puse en mi objeto. Sí, no. Este... Me va corriendo. Una vez que termine de correr, nos va a decir que tenemos dos assays, el counts y el log counts. ¿Qué es lo que hace esta función de log norm counts? Este... Ahora sí que divide las cuentas para cada gen. Aquí feature es sinónimo de gen. Por ese factor, este... Entonces, ahí nada más es como hacer... Lo voy a poner aquí en Slack. Es como si fuera... Estoy en otro Slack. Lo que hace esta función es básicamente tomar los counts y decidirlo por el... por el... el library size factor. Hace eso primero. Después... Este... lo voy a poner en logaritmo pero le voy a agregar un pequeño valor aquí. Un valor x donde x va a ser 1 en este caso por default. ¿Y por qué hacemos esto de agregarle un valorcito pequeño? Porque logaritmo de 0 es... Infinito. Igual a infinito. Y no queremos valores así infinitos. En cambio, logaritmo de 1 es... Creo que... La verdad no me acuerdo. Vamos a ver cuánto. 0. Ah, 0. Sí. Gracias. Gracias. Creo que todo es logaritmo de 0 es menos infinito, ¿no? Sí. Entonces, si usas mucho estos objetos la gente les llama log counts. Porque digamos así es como está el nombre del ASI en azul. Aquí ya salió. Log counts. Este... Pero digamos el término correcto así si lo quieres usar en un artículo es como log transform normalized expression values. Que es así como un montón más de palabras. Este... Que bueno, en un artículo pues sí lo usamos. Ahora, todo esto es súper importante porque después de este paso ya casi nunca usamos los counts. Solo usamos los log counts. ¿Por qué? Pues porque hicimos todo este proceso de normalización para eliminar algunos sesgos de nuestros datos. Este... Perdón. ¿Alguien tiene una duda hasta ahorita? No. No. Ok. Entonces, este... Ah, los perdí de vista. Vamos a verlos. Ya no los veo. Ok. No sé si puedo recuperar. Sí, perdí sus caras. Este... Peter tiene aquí un poquito de información extra como estadística. No le dice así de nerddom, pero bueno, es como bastante útil. Este... Entonces, aquí tiene una pregunta a él. Imagínense que tenemos un gen A que en una condición tiene un promedio de 50 unidades de expresión. Este... En el tipo celular A. Bueno, perdón. No lo voy a llamar A al gen. Vamos a decirle el gen 1 tiene un promedio de expresión de 50 en el tipo celular A y 10 en el tipo celular B. Aquí podemos hacer como nuestra tablita. Vamos a ponerlo esto de forma más visual. No sé si es... ¿Cómo puedo aumentar el zoom? Ok. Esta es la información que nos ha dado hasta ahorita. Un gen 1 con dos tipos celulares A y B donde en uno tiene 50 y en el otro 10 de expresión. Pero también tenemos un gen 2 donde en el tipo celular A tiene 1100 y en el otro 1000 la expresión. Esos dos genes son diferentes, ¿no? Están diferencialmente expresados a lo largo de los dos tipos celulares. Pero ¿cuál de estos dos genes les gusta más? Aquí voy a pedir que en zoom usen la función aquí le vamos a decir yes para gen 1 no para gen 2. ¿Cuál es el más interesante? ¿Cuál es el más importante? Isaac, Lucía, Caro. Perdimos a la medida, ¿verdad? Sí, sí. Solo nos faltan Isaac y Lucía. ¿Sí me escuchan? Isaac y Lucía. Sí, pero no entiendo muy bien a qué se refiere con bueno, con interesante. ¿Tú, Lucía? ¿Tú, Lucía? Sí. Muy bien. Digamos, ¿cómo defines interesante? Esa fue una buena pregunta de Isaac, ¿no? Este, eh, generalmente nos interesan los genes que tienen como mayor diferencia, ¿no? Entre las dos condiciones. Esa es una diferencia muy pequeña, ¿no? Aquí le voy a poner un tercer gen. Este, eh, un tercer gen podría ser así de 50 y 51, ¿no? Ese gen tal vez ni nos interesa, ¿no? Este, porque es como, pues realmente la diferencia es muy, muy pequeña, ¿no? Es 50 contra 51 y, en el caso extremo de que fueran idénticos, ya ni nos interesa para nada, ¿no? Porque ese gen no es diferente entre los dos tipos celulares, A y el B. Bueno, pero si buscas genes que estén igualmente expresados, sí te interesa, ¿no? Ah, si estás buscando así, este, ¿cómo se dice? Housekeeping genes, ¿no? Que puedas usar después para normalizar tus datos y cosas así, pues sí te pueden interesar, ¿no? Pero generalmente aquí estabas buscando qué es lo que es, qué es lo que está diferente entre las condiciones A y B, ¿no? Igual creo que algo importante, o bueno, al menos por lo que yo no me decidía, era también ver la variación. Como es distinto un gen que en todas las células tiene como un poco el mismo count, las mismas counts que en uno que pues sí varía y obviamente pues, no sé, fue un poco también. Sí, Lucía se fue por algo más, se fue por toda la estadística. No te entendí, Lucía, ¿lo puedes repetir? Sí. Este, a ver, les voy a... ¿Alguien sabe cómo se define un estadístico T? Eso es realmente lo que está yendo Lucía. Lucía se está yendo sobre esta formulita de una estadística T. La estadística T, digamos, es la diferencia por medio que observamos esta beta con un gorrito menos la que esperábamos que en este caso va a ser cero dividido por la desviación estándar de la estimación de este gorrito, ¿no? Que es la varianza de la diferencia. Entonces, ahorita la pregunta que le estaba haciendo, yo creo que iba a tapar parte de la pantalla con mi mano como si ustedes también pudieran ver eso, pero obviamente no. Este, eh, la pregunta que le estaba haciendo era como nada más viendo el beta, ¿no? La, la, el promedio, ¿no? Aquí la diferencia promedio entre 50 y 10 era 40, ¿no? La diferencia promedio entre 1,100 y 1,000 era 100, ¿no? Este, pero esa diferencia no es tan importante si no sabemos qué tan variable es esa diferencia. Y para eso entonces necesitamos usar también la, la información de la varianza, ¿no? Este, entonces, la salud se fue así de lleno con toda la estadística, ¿no? Porque aquí lo que podemos calcular es como mean difference y en nuestro primer género de 40 en el siguiente es de 100 en este 3 de 0 pero aquí también nos falta la la desviación, ¿no? Y no les he dado datos de esa desviación. No tenemos esa información. No tenemos esa información, ¿no? Pero bueno, eso fue como toda una, ahí este, divadamos un poco. Tal y con la información que teníamos, casi todos dijeron que el gen más interesante era el 1 y no el 2. ¿Por qué? Porque aquí obtenemos esta desviación promedio, ¿no? Que es 40 y en este caso es 100. Pero este es, este, 100 es una diferencia muy pequeña cuando el valor basal es 1000. 40 es una diferencia muy grande cuando el valor basal es 10, ¿no? y esa es la motivación por la cual transformamos los valores usando la transformación del logaritmo porque eso entonces nos ayuda ahora sí a ver las diferencias entre como relativas, digamos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, tenías que poner aquí, ese ya no lo voy a hacer ahí en, en esto, en la aplicación del numbers, lo voy a hacer en R. Pero una cosa era como logaritmo de, o sea, 50 menos 10 que nos daba 40 y otra cosa es logaritmo de 50 menos logaritmo de 10 y luego logaritmo de 1100 menos logaritmo de 1000. y aquí vemos que ah, este, ah, lo voy a hacer al revés, perdón. aquí vemos que la diferencia es muchísimo más grande en este primer caso, es 1.6 cuando el otro caso era como casi de cero, ¿no? este, entonces, el gen más interesante para nosotros es este, el 1. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? No. Sí, yo no entendí muy bien la parte sobre lo de Lucía. ahí necesitaría unas imagencitas este, que no, no sé si haya aquí, no, para explicarte esto bien. Ah, bueno, ¿puedes decir algo? Uh-huh. Bueno, o sea, yo, o sea, no pensando así tanto matemáticamente, pero así como nada más superficial, es como, o sea, ¿qué tal que el primer gen, o sea, el que tuvo como el salto grande de expresión, en realidad siempre está cambiando así entre los tipos celulares, o sea, es normal que esté cambiando tanto de expresión y qué tal que el otro no suele cambiar, pero en este sí, entonces, es algo interesante. Bueno, creo que así lo entendí. Bueno, muy fácil. Sí, sí, porque si, digamos, si la desviación del primer gen alrededor de 50 es de más o menos, este, más o menos 40, entonces, digamos, el que en un caso obtengas un 50 y en el otro obtengas 10, pues es como esperado, ¿no? Porque es muy variable este primer gen. En cambio, si en el segundo gen varía muy poquito, varía así más o menos punto uno, pues la diferencia de 100 va a ser bastante importante porque sería muy, muy rara, ¿no? Basado en lo que tenemos información de la variación del gen 2, ¿no? Es como esta imagencita aquí de la distribución normal, ¿no? en vez de 0, si estamos alrededor de, si damos que el primer gen tiene un promedio de expresión de 30, ¿no? Con más o menos, este, con la división está hablando de 40, es fácil que obtengas valores de 10, de 50, etc., ¿no? Este, pero ahora sí, si el, en el caso del gen 2, si estás centrado en 1,000, y la división estándar es punto, digamos, es 1, ¿no? Entonces, pues el 60% de tus valores van a estar entre, entre 999 y 1001. Ok, pero tengo una duda respecto a eso. No sé si ya lo mencionaste, pero, entonces, estamos asumiendo que la distribución de las cuentas normalizadas es una distribución normal o una distribución T? ¿O por qué? No lo he mencionado, pero sí. No lo he mencionado, pero sí, porque eso, no vamos a llegar a esa parte de la parte de expresión diferencial, pero muchos métodos que vamos a usar después sí son basados en la distribución T. Son un poco más complejos, pero sí. Ok. La idea básica es que sí. Ok, gracias. A ver, voy a guardar esas, para ponerlas en mi resumen del día. Si no, no me va a acordar. Perdón, digamos. Ok. Entonces, usamos el logaritmo porque nos gusta ver como diferencias relativas, ¿no? En vez de como absolutas, porque las absolutas pueden que no sean tan interesantes, ¿no? Porque tal vez el gen que nos interesa es como, nada más necesitan poquitas copias en la célula. Este, entonces, al usar la transformación del logaritmo, entonces más bien obtenemos diferencias en, este, los log-fold changes de expresión en vez de diferencias absolutas, ¿no? Y esto va a ser importante después porque muchas cosas que, muchos métodos que vamos a usar, por ejemplo, para clustering y para reducción de dimensiones, está basado en lo que son las distancias euclidianas, ¿no? Esa es la distancia como entre dos puntos que usamos, por ejemplo, en un mapa, bueno, en una gráfica, ¿no? Lo tenemos así, este, a ver, un punto aquí, otro punto acá, ¿no? La distancia euclidiana está basada en qué distancia tenemos en el eje X y qué distancia tenemos en el eje Y, ¿no? este, pero para que, digamos, sea un espacio matemático donde esas distancias sean útiles para nosotros, por eso lo ponemos en logaritmo, porque queremos que sean como distancias relativas de expresión y no diferentes, distancias absolutas, por eso todo lo ponemos en, en, en logaritmo. ahora el problema es que podemos tener ceros, este, y si comparamos, por ejemplo, así, uno que sea logaritmo de uno, uno es logaritmo de cero, pues, uff, nos da infinito, ¿no? Eso suena como una diferencia enorme, pero en realidad, si le sumamos un valor pequeño, ¿no? a cada uno, este, ya tenemos una diferencia más chiquita, ¿no? y eso nos va a ayudar mucho porque tenemos muchísimos ceros, este, y no queremos que nos digan los resultados matemáticos que nos digan, uff, tienes así diferencias, diferencias así infinitas, porque esas no nos sirven realmente, ¿no? No las podemos usar en nuestros análisis, no podemos interpretar que es una diferencia de expresión infinita, ¿no? En cambio, una diferencia de expresión pequeña, pues, ya es como más, ¿no? O sea, no es tan pequeña, entre cero y uno, cuando le sumas el más uno a ambos lados, pero, pero, ya no es tampoco así infinita, ¿no? Ahora, ¿por qué hay más uno y no más, más punto cero cinco? Eso sí, hay, eso ya podemos entrar a artículos estadísticos que hablan de ese tema y ahora sí que depende en qué tanto valor le quieres dar a los genes con valores de expresión muy pequeños, ¿no? Este, hay gente que prefiere el más punto cinco y otra gente que prefiere el más uno. Para nuestros objetivos realmente no cambia mucho, pero, pero bueno, hay artículos de ese tema si quieren. bueno, todo esto creo que ya se los expliqué. Muy bien. Hay más métodos de normalización que no hemos visto. Uno de esos métodos de normalización usa las secuencias de spike in de ERCC, pero eso tienes que diseñar el estudio de tal forma que sí le, si tengas estas secuencias de ERCC. Hay otros métodos que, este, que tienen, por ejemplo, unas, están basados en housekeeping genes, por ejemplo, o le agregan como, igual hay unos spike genes para que, que digamos, que no deberían de cambiar de expresión entre la condición uno y la condición dos, o célula uno y la célula dos para tener más información sobre este pendulito, ¿no? No sé si me ven. ¿Sí me ven? Sí. Sí. Si el pendulito, si le metemos el spike gene, que debe ser la misma concentración entre la célula A y la célula B, y vemos que no son iguales, y nos sale así el péndulo inclinado, pues podemos usar esa información para nivelarlo, ¿no? Y al nivelar ese spike gene, nivelamos también el resto de los genes, ¿no? Con ese mismo, ese mismo factor, ¿no? Este, pero ahora sí que, estos metodos, estos metodos también tienen sus problemas después, porque qué tal si, le quisiste echar la misma cantidad de sal a cada tubito, pero, no se te fue la mano y le pusiste un poquito de más, ¿no? Entonces, ¿qué tan preciso es el, los spike genes? Pues eso también te afecta en tus resultados después. y mucha gente no, no lo usa realmente, pero hay unos que sí. Este, pues en resumen, usamos la función de QuickCluster para encontrar, este, como los grupos de células que se parecen y eso es un paso opcional. Este, y después usamos ComputeSomeFactors para calcular esos LibrarySizeFactors. Ya teniendo eso, podemos normalizar las cuentas usando la función LogNodeCounts. Y, en muchos casos, la normalización básica que vimos de los LibrarySizeFactors es suficiente para clustering, pero puede que no sea suficiente para la parte de expresión diferencial. y transformamos los datos al logaritmo para poder interpretar los resultados de los genes, las diferencias entre los genes y porque realmente nos interesan diferencias relativas, no absolutas de expresión. Entonces, hasta ahorita terminamos Quality Control y Normalizing Data. Este, pero ahora nos viene la parte de Feature Selection. No sé si te hagan aquí alguna pregunta. Estoy haciendo mi cómica de las notas de ¿Por qué criterios se están agrupando en QuickCluster? Ahí tendríamos que leer muy bien la ayuda de la función de QuickCluster. Tienen como varios métodos y uno estábamos leyendo hace rato que, bueno, aunque ahorita yo le ayudo, este, yo pensé que era como basado en K-Means, pero no, esa es otra función. Esta función está basada más en, puedo usar un método gráfico o puede usar o puede usar un método de hierarchical clustering. Y bueno, por default va a ser un elemento de iGraph, que es como de una, es una red. Pero ya más detalles no los vimos. Y ya es como bastante información que eso vendría más como en el capítulo de clustering. Son conceptos más de ese capítulo. Muy bien, este, voy a compartir mi pantalla otra vez. si lo terminamos. de la página principal del curso voy a abrir los de feature selection, los diapositivos de feature selection. Este, si les recuerdo otra vez que viene de My Conductor. Uh, hay más puntitos. Hay más gente que no está viendo. Este, voy a abrir los diapositivos de Peter. mientras en mi repositorio de notas voy a reiniciar mi sesión de R para que esté todo limpio. Voy a cerrar las notas de normalización. Flyers voy a abrir el de feature selection. Uh, ahorita que queda terminar de abrir. voy a abrir el código de feature selection. Y de ahí voy a copiar. este sí tiene un montón de código. Desde la línea 288, perdón, desde la 57 a la 288. Voy a poner la liga en Slack. ¿Qué líneas de código copié? Mientras voy a hacer mi commit. Voy a copiar las líneas de código en mi repositorio de notas. y luego el push. Vamos hasta el inicio y vamos a empezar. Esas diapositivas. Bien, la otra está basada en el libro de Orchestrate en Cine, o sea, el análisis con Biconducto. Este, aquí nada más quería agregar de lo que discutimos hace dos días con Ana Reiki sobre Surratt versus Biconducto. Ya, Surratt tal vez tenía la ventaja inicial de que toda la documentación estaba en un solo lugar para todo lo que puedes hacer con Surratt. Y eso tal vez fue como motivación importante para hacer este libro, ¿no? Para que entonces toda la documentación de cómo puedes hacer todo el proceso con Biconducto viviera en un solo lugar en vez de a través de diferentes paquetes de RAID que fuera más difícil para un usuario de aprender a usar, ¿no? Entonces, ha habido como esfuerzos recientes en el mundo de Biconducto para asegurarse que personas nuevas como ustedes puedan entender más fácilmente todas estas funciones y cómo se relacionan. Muy bien. Entonces, de motivación, muchas veces usamos single cell RNA-seq porque queremos ver ahora sí qué tan variables son todas nuestras células, ¿no? Todas nuestras imágenes celulares o tipos de células en el tejido en el que estamos analizando, ¿no? Estudiando. Ahora, para hacer esto vamos a hacer métodos de clustering y de reducción de dimensiones, pero para que lo podamos correr necesitamos escoger un subconjunto de genes para analizar y correr estos métodos porque son métodos como computacionalmente muy complejos y si lo intentamos correr en nuestras matrices completas, por ejemplo, ayer teníamos una matriz de como, creo que eran como 30.000 genes a lo largo de 737.000 células es una matriz enorme, ¿no? Este, entonces no podemos analizar datos de esas dimensiones tan fácilmente con estos matos, ¿no? Eh, aquí hay pasos incluso donde yo los corrí en una matriz de, perdón, hay pasos de clustering y de reducción de dimensiones que yo corrí con datos de 33.000 genes a lo largo de 47.000 como células y esos tardaban algunos como día y medio en correr, ¿no? O sea, obviamente no los corrí en el app, los corrí en el cluster con bastante memoria, bastante scores y todo, pero aún así necesitaba mucho poder de cómputo para poder correr todo. este. Entonces, este capítulo trata sobre cómo seleccionar genes o features que vamos a usar, ¿no? Entonces, estos tienen que ser genes que escojamos de tal forma que tienen información biológica importante, ¿no? y no queremos genes que sean así solo ruido al azar y nada más nos vayan a confundir después. Este. Y, pues, tienen el objetivo también de reducir cuántos datos vamos a procesar, ¿no? Entonces, para eso vamos a intentar, ya, el objetivo aquí es encontrar los genes más variables en nuestra set de datos. Este. para dentro de los genes más variables solo queremos los que estén los que estén relacionados a los factores biológicos de interés, no tanto así los de ruido. Entonces, aquí vamos a usar el set de datos de Tenex Genomics de PMBC. Este. Y este ya lo hemos usado antes. Es el del SYNC tal del 2017. Entonces, lo vamos a cargar. Usando biosec file cache. Después de cargarlo, este, vamos a leerlo en R usando funciones de paquete de droplet to fields y de matrix. y después le vamos a agregar información de, este, de los genes. La notación de los genes. Entonces, todos estos pasos toman algo de tiempo pueden correr. de los genes. Entonces, bajamos los datos. Estamos usando aquí la información del Sembol para agregar la información de los genes. Luego, como estos son datos generados con Tenex Genomics, que es esta, que tiene la tecnología de droplets, tenemos que eliminar los droplets que no tienen células. Este proceso ya sabemos que tarda un poquito en correr, el de i.out. Una vez que termine de correr ese proceso... Y después de que corre esa parte, vamos a correr toda la parte de Quality Control con la función de Purcell Quality Metrics. Entonces, vamos a definir los outliers en base al porcentaje de expresión mitocondrial. Y después de eso, vamos a usar QuickCluster, ComputeSomeFactors y LogNormCounts para hacer toda la parte de normalización que acabamos de ver. Entonces, todo esto tarda algo en correr. Y dado que, este... Digamos, por lo que veo de la hora, que perdimos a alguien. Perdimos a Sofía y está teniendo problemas con Internet. Sí. Sí. Yo creo que les voy a pedir que... Que corran hasta la línea 94 del código. Este... Que todos estos pasos tardan algo en correr. Y que lo corran mientras tomamos nuestro descanso. Entonces, ahorita les voy a poner aquí... Exactamente que quiero que corran. Muy bien. Este... Entonces, ahorita en el descanso les pedí que corrieran... Este... Todo el proceso de Quality Control y normalización para dos sets de datos. Uno que es el... Signos del experiment 416B. Y otro que es... El signos del experiment PBNC. Este... Entonces, mi computo tarda como unos 5 minutos más en correr todo. Ehm... 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 Ahí está. Alguien me escribió por Slack. Ehm... 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 Este... Entonces, esto... Ojalá la mayoría de ustedes ya lo hayan logrado correr. Ehm... Porque tengo aquí unos ejercicios. Que los voy a volver a dividir en pares. Este... Ehm... Ehm... Y bueno, a Sofía la vamos a meter en un grupo de tres. Ehm... 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 En este código. Entonces quiero que me digan... Cómo determinamos qué genes eran mitocondriales. Luego... Que me decían... Que me digan cómo decidimos filtrar células. En ese... Ese de datos. Y luego quiero ver si me pueden explicar cómo normalizamos los datos para ese... Para ese. Lo voy a hacer en pares. Este... 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 Vamos a escoger a... A Brenda. Ok. Te debía una. Ehm... 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 Sí, perdón, sí escucho. Le dije a Leo que iba al baño, perdón. Ah, es que fue cuando yo no escuchaba, ¿no? Sí. Entonces, ahí en tu terminal, en tu art studio, digamos, empieza a explicarnos un poquito más arriba. Este, empieza a nos explicar a partir de la línea 73, ¿qué está pasando por ahí? Ok. Ok. Bueno. Espera. Bueno, importamos como nuestros datos. Y en la línea 73, estamos sacando las reads, bueno, ajá, más bien las counts de este file, de fname. Y, bueno, estamos poniendo los nombres de las columnas. Y luego, ok, aquí, ah, bueno, estamos, esto supongo que es de Homo Sapiens. Estamos como importando genes de esta librería y estamos como importando los nombres de los genes y sus IDs. Y, bueno, después ya estamos haciendo como nuestros filtros. Y, en este caso, estamos filtrando por dos cosas. Una es por lo que vimos de los empty drops, que dijimos que se refería a que ver estos drops que atrapan a una sola célula, este, ver, que estamos analizando los que sí atraparon a una célula. Ok. Y no estamos adiós. Ok, vamos a seguir con tu pantalla, Moni. Pero ahora va a, este, le va a pedir a, eh, perdón, Brenda. Vamos a seguir con tu pantalla, Brenda. Pero le va a pedir a Moni que les explique qué pasa en la línea 91. Perdón, ah, no sé cómo vienen los nombres. Le va a pedir a Moni que explique lo de la pantalla de Brenda en la línea 91. Bueno, entonces, en la, en esa parte es justo, o sea, justo arriba habíamos hecho las cuentas de, bueno, de empty drops, ¿no? Y estamos haciendo estos, no sé. Y en la siguiente, ya lo que estamos haciendo es aplicando el free. ¿Cuál es la siguiente? ¿Nos puedes decir el número, por favor? Ah, perdón, en 91, en la línea 91, estamos justamente aplicando el filtro sobre nuestro objeto. Y lo que está pasando es que estamos seleccionando las células, y eso se ve en las, que son las columnas. Estamos seleccionando las células que tuvieron un false discovery rate menor o igual a 0.001. Y esto es porque, bueno, o sea, lo que pasaba ayer era que nosotros teníamos como, teníamos las cuentas de, a ver, espérame. Tenemos las cuentas de UMIS. Hace rato me lo explicaste bien, por eso te escogí. Sí, ahí voy. Tenemos las cuentas de UMIS, de cuántas veces, de los unique molecular identifiers, perdón, por eso. Este, y luego, unique molecular identifiers. Acuérdate de la grafiquita de la persona como se ha tratado. Sí, teníamos la grafiquita de esta, y estábamos aplicando un threshold al principio sobre estas UMIS, y dije, bueno, y el default creo que eran 100. O sea, 100, si tienen igual menor que 100, entonces no vamos a tomar todas esas. Y entonces, hacíamos eso porque estábamos seguros de que los que no pasaban ese threshold no tenían, no tenían nada de células, siquiera eran más bien ambientales las RITs que teníamos de esas. Y entonces, queremos saber si las que estaban en cierto intervalo, este, bueno, todas las siguientes, no pertenecían a ese grupo de las que, de las que en realidad nada más tenían cuentas de las ambientales. Y lo que estamos haciendo es compararlas, y estamos aplicando nuestra prueba estadística sobre esto. Entonces, nada más ver qué tan significativamente distintos son de los que no pasaron el threshold de menos 100. Y ya, es lo que está pasando. Un aplauso. Gracias. Y Gabriel también aplaudió. Y también para Brenda. A ver, este, veamos, ¿todavía con la pantalla de Brenda? A ver, ¿qué más? Sofía, ¿tú nos puedes explicar qué está pasando en la niña 94 y 95? Sí, perdón. Este, ¿en qué línea? 94 y 95. Ok. Este, estamos haciendo un quality control por, este, como relativo, de acuerdo a los upliers que tenemos. Y, o sea, nos estamos basando en las que tienen, o sea, las que son de mitocondria y que tienen como altos... ¿Cuál dices LAS? ¿A qué te refieres con LAS? O sea, con las que tienen como... Ahí está. ¿Pero LAS es células, por ejemplo? ¿O LAS lectura? ¿Las cuentas? No sé. ¿No son células? Sí. La función se llama Percel Quality Control Metrics. Entonces, estamos calculando algo a nivel de cada célula. Pero nada más, o sea, nada más, quería ver si, si, lo podías decir. ¿A qué se refería LAS? Perdón, continúa. Ah, bueno, eso es lo que estamos haciendo como en la 94. Pues estamos viendo cuál es... Bueno, no, perdón, en la 96 estamos poniendo los upliers, de los que tienen, de los que están arriba, que tienen, de las células, que tienen esos niveles altos de mitocondria. Espera, no, de las células, espera, ya me confundí. Déjame pensar rápido. ¿Alguien le quiere ayudar a Sofía? Bueno, en la 94 se está obteniendo un data frame que agrega la función Percel QC Metrics. Bueno, agregaba muchas columnitas a la tabla de Call Data, que corresponde como a cosas para Quality Control. Y una de esas era el porcentaje de cuentas que... Bueno, no sé si es de cuentas o de lecturas. No, bueno, vamos a decir que es de cuentas. Pegaban en genes mitocondriales. Entonces eso lo estamos guardando en stats, que va a ser un data frame. Y luego vamos a hacer la función en esta que nos va a eliminar células outliers. Sí, ahí nos va a pasar tantito, Eric. Hemos usado dos funciones similares. Esta es Percel Quality Metrics, que regresa un data frame. Y ahí hemos usado otra que era Add Percel Quality Control, que esa lo que te regresa es un SQL Cell Experiment con más información en el Call Data. Entonces, Add Percel Quality Control corre detrás Percel Quality Metrics, y nada más que te lo pone todo en el mismo objeto. Aquí lo estamos haciendo por separado. No estamos como llenando nuestro objeto con más información. Simplemente lo estamos guardando por separado en un objeto que le llamamos stats. Y este... Muy bien. No sé si quieres terminar de explicar, Sofía, qué es lo que pasa con la línea 96 y 97. Ok, bueno. Y ya, o sea, con lo que dijo Eric, de los que tengan... Entonces eran counts o eran reads. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Aquí si eran counts o reads. Son counts, ¿no? Hello. Hello, hello. Leo, otra vez no nos oyes. Ah, ya lo escuché otra vez. Ok. Ok. Ah. No sé si respondió ya, Sofía. Te hizo una pregunta. ¿Si eran reads o eran counts? Y Brenda contestó counts. Ajá, counts. Bueno, entonces, o sea, ya lo que estamos haciendo en la 98, estamos redefiniendo el objeto para quitar los que tengan altos counts de mitocondria. Las células que tengan altos counts de mitocondria. Un alto porcentaje de counts de mitocondria. Ajá. Este, a ver, a ver, veamos. Caro, ¿tú nos puedes explicar cuáles son los pasos lógicos de E-Sublier? ¿Qué es lo que calcula E-Sublier? Ah, perdón, perdón. Un aplauso para Eric y para Sofía. Uh. Sí. Bueno, sí. Según me acuerdo. Lo que hace E-Sublier es como quitar aquellos datos que salen fuera de, por lo general lo que hace es quitar, bueno, que están fuera de ese rango. ¿A eso te referías? ¿Ustedes escuchan bien a Caro? No, se cortó poquito. Ah, ok. Este, a ver, intenta repetirlo, tal vez su función esta vez. A ver, este, pues, según yo lo que hace E-Sublier es eliminar los, los datos que salen fuera de los rangos dados. Entonces, por lo general lo que hace es eliminar los, los extremos. O aquellos datos que se nos, bueno, que se nos salgan de los parámetros que le dimos. En este caso es aquellos que tengan un alto porcentaje de mitocondriales. Ok, ok. Este, a ver, Ana, Victoria, ¿nos puedes ayudar un poquito con E-Sublier? ¿Qué estadísticas está usando E-Sublier para determinar si es un valor extremo o no? La E-Sublier se va al subset del porcentaje de mitocondriales. Ah, creo que la estadística va hasta, ¿es lo del FDR? A ver, ¿quién es la prima de la media? A la mediana. ¿Se acuerdan del videíto que Leo nos puso ayer como cinco veces? Es que se trabó mucho, pero sí recuerdo que lo puso. Sí. A ver, Eric, ¿quieres decirnos? Sí, utilizaba la mediana, pero, bueno, no recuerdo, era una cosa, una mediana diferente, bueno, M-A-D o algo así. Pero, bueno, el chiste es que sacaba la mediana y tomaba el triple de ese valor de la mediana hacia arriba y hacia abajo y luego hacía un threshold hasta el valor límite, o sea, después de multiplicar por tres la mediana, tomaba ese como un threshold y a partir de ahí eliminaba las células que tenían valores más grandes o más pequeños que ese. pero aquí estamos poniendo el type higher, entonces estamos eliminando solo a las que tienen valores más altos en el porcentaje de cuentas que asignan a mitocondriales. Sí, casi, casi. Lo que te falta es el M-A-D, es el Medium Absolute Deviation, que es como el equivalente a la desviación estándar que calculamos con la media. Entonces, eso es lo que multiplica por tres y toma como tres desviaciones estándar de la mediana después de la mediana. O sea, calculas la mediana, calculas luego cuál es ese M-A-D y luego a la mediana le sumas tres veces ese M-A-D y le restas tres veces ese M-A-D y de ahí obtienes esos valores de corte. Y después de lower y, perdón, de higher se lo explica así a mí. Ah, ok, ya. Sí, eso sí no me había quedado claro. Está bien. Entonces, un aplauso para Caro, Ana Victoria y Eric. Muy bien. Creo que nos falta Isaac, ¿no? A ver, Isaac, desde acá está la lotería. Te toca desde la 101 hasta la 105, a ver. Bueno, no acabé de entender bien cómo funcionaba el proceso de convolution, pero bueno, lo que entendí, bueno, primero pones una semilla para que todo lo que haga sea reproducible. Luego vas a calcular los clústeres y, bueno, luego por cada clúster que ya se formó, que ya se formó, vas a calcular un factor para normalizar. Creo que por todas las células que tienes en el clúster lo tomas como un bulk o algo así de células y luego te tomas como la media de la expresión de cada gen dentro de ese bulk de células y luego tratas de encontrar un factor para normalizar, recuerdo, a esa media de ese bulk de células. Sí, vamos a pausar ahí un poquito. Donde está ahorita Isaac está en la línea 104. O sea, en la 103 fue como encontramos los clústeres de células que más o menos se parecen. Y ahorita está Isaac explicando cómo va a ser el proceso de calcular los library size factors para cada célula, usando esos clústeres en la 104. Ana, Betty, ¿tú le puedes ayudar un poquito, Isaac? Ahí en esa línea. Sí, en la 104, ¿verdad? Sí, no pases a la 105, no me la 104. Pues, ya que tenemos los clústeres, lo que hacemos es unirlos, las células por cada clúster. Entonces, tenemos, no sé si es la media o la mediana de cada gen. Es la suma. Ah, la suma de cada gen. Porque acuérdense que tenemos valores muy pequeños y necesitamos aumentar esos valores. Ok. Entonces, si tenemos la suma de cada gen por todas las células y eso lo hacemos en cada clúster. Y luego hacemos, calculamos ese factor y luego hacemos deconvolution para regresar el valor a cada célula. A ver, ya no me acuerdo quién estaba viendo la ayuda de Compute Some Factors en la página de RDO. Creo que era el equipo de Sofía, Eric y Ana Victoria. ¿Sí es cierto? No, yo estaba con Ale. Ah, ups. Nosotros con Lucía. Ah, con Lucía. Ah, Lucía, ya te hice preguntas, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuándo? ¿Ya te hice preguntas? No. No. Ah, calladita. Muy bien, te toca, Lucía. Este, ese proceso de convolution, ¿por qué lo podemos lograr hacer? ¿Qué era lo que estábamos haciendo ahí? ¿Cómo? No entiendí tu pregunta. Es que ya no me acuerdo si ustedes lo discutieron o si fue Ana, Betty y Isaac los que discutieron este rollo de célula 1 más célula 2, todo eso igual a, ¿no? ¿No? No. No, ¿te suena? Ah, perdón. Entonces era Ana, Betty y Isaac. Sí, yo te creo que si era lo mismo que lo que habíamos hecho para calcular los factores. Sí, entonces mejor ya lo explico yo esa parte, perdón. Este, entonces, como estaba diciendo Ana, Betty y Isaac, ¿no? Haces los clústeres en la línea 103, este, de células y luego para cada clúster sumas la expresión a lo largo de todas las células para cada gente, ¿no? Entonces, si comprimes la información, tienes menos ceros. Con eso obtienes unos size factors, que eso lo explicó Ana, Betty. Y lo que yo quería que explicaran ahorita es que, ya no acuerde cómo fue. Estaban viendo la ayuda Eric, Sofía y Lucía. Yo me puse a leerla ahí, pero luego en vez de, se lo expliqué a Ana, Betty y a Isaac. Este, entonces, lo que obtienes ahí, lo que dice la ayuda de la función Compute Some Factors, es que tenemos un sistema de ecuaciones, donde tenemos así célula 1 más célula 2, etc. Este, hasta la célula, digamos 100 del clúster 1, es igual al valor de, este, del size factor para ese clúster. Entonces, tenemos todo eso, también tenemos cuál fue la expresión relativa de cada una de esas células, y entonces, eso es lo que usamos para hacer el deconvolution, y volver a asignarle, usando este sistema de ecuaciones, a cada célula un factor de, de library size factor, ¿no? Por eso, digamos, obtenemos al final de nuestra imagencita, muchos puntos rojos, que se parecen a la diagonal, pero que no son el mismo punto en la diagonal, ¿no? Este, entonces, eso es una parte como un poquito más avanzada. Y, a ver, este, entonces, ahora sí, Luciana, ¿tú nos puedes explicar la línea 105? Sí, pues, básicamente, ya que obtuvimos todos esos factores, son los que usamos para escalar nuestras cuentas, y además aplicamos el log. Entonces, ¿en qué orden pasa qué cosa? Primero, supongo, normalizas, y luego haces el log. ¿Y te faltó un paso por ahí? Un paso. O sea, cuando dices normalizar, ¿qué te refieres? A multiplicarlo, en este caso, por los factores. Ajá. Después de que multiplicas, haces el log, ¿viste? Ajá. A ver, Ale, menina, ¿qué pasecitos nos faltan? Para terminar. Ajá. O sea, para terminar lo que está diciendo Lucía. ¿Qué es lo que le faltó a Lucía? Ah, yo creí que Lucía ya estaba simple. O sea, hiciste lo del 1. Ah, sí. Sí, muy bien, Ana Victoria. Sí, no, yo lo del 1 no lo recordaba, pero sí. Sí, ese 1 es importante. Muy bien. Pues aplausos para Ale, Medina, Ana Victoria, Lucía, Isaac y Ana Betty. Muy bien. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla, Bruna. Gracias. Ok. Sí. Pues, lamentablemente, se nos está acabando el tiempo. Este, no sé, yo estoy bien entretenido, no sé ustedes. Esto me ha divertido mucho a mí. Este. Y, eh. Estoy ayudando a que si les muestro un poquito así rápido de cómo terminar este capítulo de Feature Selection. O si ya nos vamos al descanso y les platico de Spatial. Este. ¿Qué quieren? O sea, aquí como que puede ser un momento, un buen momento para terminar. Porque como que ya toda esa parte de, pues, como este examen, digamos, final, ya lo pasaron todos. No sé qué piensan. ¿Me escuchan? Sí. Ya me los escucho. Sí, sí, los escuchamos. En Feature Selection, o sea, lo que vamos a hacer es que, como, es que no entiendo bien, como si es tipo, como, elegir los genes que vemos como más diferencialmente expresados, o eso es otra parte, o no entiendo bien. Puedes decir más o menos como de qué. Sí. Este, ya sé qué voy a hacer. Este, les voy a compartir mi pantalla. Y voy a regresar al ejemplo que teníamos en la introducción de Corrimos un montón de funciones. Este, y les voy a explicar un poquito qué es lo que hacen las siguientes funciones. Aunque ya no vamos a ver a detalle todo el proceso. ¿Te vean mi pantalla? Sí. Sí. Entonces, este ejemplo, yo creo que ahora ya lo vamos a ver un poquito más. Donde usamos el paquete de Single Cell RNA-Seq para cargar un ced de datos. Ese ced de datos es de 24,000 gemens a lo largo de 49,000 selens. Después, para la parte de Quality Control, vamos a encontrar qué genes son los mitocondriales. En este caso, vamos a basarnos en el nombre del gen y que todos empiecen con maízcula MT, para definir los mitocondriales. En este ced de datos. Luego, con Per Cell Quality Metrics, vamos a obtener, este, varias pedazos de información. Pero lo que más nos interesa es cuál es el porcentaje de expresión mitocondrial para cada una de las células. Y eso lo vamos a guardar en un data frame que se llama QCStats. Después, con Quick Per Cell Quality Control, este, vamos a determinar usando ISoutlier. Quick Per Cell Quality Control corre ISoutlier para ver cuál es el porcentaje de células que tienen mucha expresión mitocondrial. Este, entonces, eso lo guardamos en nuestro data frame que se llama Filter. Y nos vamos a quedar con las células que no descartamos. Después de que tenemos ese objeto, vamos a normalizar. En este caso, es como de forma directa, ya usando LogNormCounts, en vez de, este, lo de CalcNormFactors, que estábamos usando antes. Y después, lo que íbamos a aprender ahorita, era una parte de, de usar la media y la varianza de expresión a lo largo de todas las células para cada uno de los genes. Eso lo íbamos a calcular para de ahí determinar cuáles son los genes altamente variables. Este, y esto se puede usar con esta función, de GetUpHighReviableGenes. Teniendo esa lista de genes altamente variables, que almacenamos en un vector que se llama HBG, podemos después ya correr ROMPCA. En este caso, vamos a quedarnos como 25 componentes principales. Esta es una parte como muy, este, este, manual, el decidir cuál es el número de componentes principales que nos tenemos que crear. Y aquí hay que hacer muchos procesos, muchas gráficas de exploración. Este, que bueno, ahorita ya no nos dio tiempo de hacer. Pero, eso lo hacemos, no con todos los genes, sino solo con los altamente variables. Una vez que tenemos los componentes principales y que creamos una tablita morada en nuestro objeto de single cell experiment, vamos a crear una segunda tablita morada con la información de UMAP. Y aquí vamos a usar la información de los componentes principales de PCA que calculamos. Y bueno, algunos otros parámetros para correr UMAP. Teniendo ya lo de UMAP, ahora podemos construir los clusters usando esta función de Build SNN Graph, que es de Nearer's Neighbors, usando otra vez la información de PCA. Tenemos nuestros clusters, que es una red, y la cortamos usando la función de IGA. Después de haberla cortado, podemos usar la función plot UMAP para visualizar nuestros clusters de células en estas dos dimensiones de UMAP. Y después de esto, siguen pasos para encontrar cuáles son los genes diferencialmente expresados entre cada clúster de células. Y esos genes diferencialmente expresados, si coinciden con genes que sabemos que son importantes para, por ejemplo, distinguir neuronas de no neuronas, pues podemos empezar a etiquetar cada uno de estos clusters. Ese es un proceso donde depende mucho del set de datos y de qué información existe previamente sobre los genes en el sistema biológico que estemos estudiando. Algunos no vamos a saber quiénes son, pero entonces los podemos etiquetar en base a nuestro mejor conocimiento. Aquí es como común que algunas personas digan, ah, mira, tengo un nuevo clúster chiquito de células. Y entonces descubrí un nuevo tipo celular. Y entonces, como ya vimos en toda la parte de Quality Control, puede ser que ese clústercito nuevo de células no sea realmente nuevo, sino sea un clústercito de células que tuvieron problemas y que no eliminaron bien ese Quality Control. Entonces, este tipo de gráficas puede revelar problemas desde antes. Entonces, que, bueno, que estuvimos aprendiendo, que dedicamos bastante tiempo a aprender. Pues digamos, eso es hasta donde menos se puede llegar en este curso en relación a lo de Single Cell. Ahorita tomemos un... No sé si alguien tiene una pregunta. Yo tengo una, nada más, o sea... ¿Quién es yo? Sí, la diapositiva anterior. ¿Pero quién es yo? Caro. Ah, Caro, ok. La última parte nada más, me queda un poquito. ¿Esta o una anterior? No, la diapositiva anterior. Ok, 21, ok. Ah, eso de Boil en... ¿Esto? Ajá, ajá. ¿Para qué? O sea, es que no entendí bien para qué. Sí, esta es una... Construimos una red donde usamos la información de los vecinos más cercanos. Ah. Por eso es esto de nearest neighbor. Ah, ya, ya. Este... Y entonces es una forma de encontrar cuáles son las células que se parecen... Por ejemplo, por decir algo, si el parámetro es 25, cuáles son las 25 células más cercanas a cada una de las células, ¿no? Es como si creamos aquí una redecita donde tenemos un nodo y 25 de aristas que salen de esa y van a las 25 células más cercanas, ¿no? Ah, ya, ya. Este, es como una bola así de... En inglés le dicen herping, ¿no? Es una bola así enorme de... Este... Y esa red enorme, pues luego la cortamos en la... Con... Hay varios métodos. Uno de ellos es el método de Lubain, definido en la paquete de IGRAS, para ya encontrar cuáles son los grupos de células, ¿no? Y eso lo podemos visualizar en las dimensiones de UMAP. Ah, ok. Listo. Este... Y aquí hay como muchas cosas que nos saltamos de... Por ejemplo, no sobreinterpreten la distancia aquí en blanco, ¿no? El que estén muy lejos uno de otro, no significa que sean realmente tan diferentes. Este... Pero bueno, eso creo que tendrá que ser para la versión 2 de este curso, la segunda semana o algo así. Este... Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Podrías repetir el criterio para seleccionar los genes que son altamente variables? Por favor. Sí. Esto ya no lo vimos, que era como al final la segunda... O realmente las diapositivas que estábamos viendo de Feature Selection. Este... Pero digamos, un poquito rápido... Así... Así, un poquito rápido... Este... Vamos a usar la información donde aquí cada punto es un gen. Y vamos a obtener información de cuál es el promedio de expresión a lo largo de todas las cédulas para ese gen. Comparado con su varianza. Varianza. Este... Y luego... Este... Corremos un tipo de regresión para obtener aquí una curvita. Y entonces... Esto nos puede ayudar para hacer que los genes se parezcan un poquito más entre ellos. Aquí, por ejemplo, hay unos cuantos que no. Otros de cardio que no. Y esta es la forma en la que podemos encontrar como cuáles son los genes altamente variables. Usando como información de otros genes con perfil similar de expresión, de media y de varianza. Pero bueno. Así que ya no nos dio tiempo de verlo. A detalle. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muy bien. Nos tomamos un descansito de 10 minutos. Nos vemos... A las que... 12.45 para ustedes. Ok. Vamos a pausar la grabación. Muy bien. Este... Solo les voy a platicar más de ciencia. ¿No? Todo tiene que ver con R y lo que hemos aprendido. Lo voy a contar. Este... Pero digamos es un poco más del lado ya científico completamente. Entonces hace poquito... Hace poquito... Hace poquito... Que fue... El 29 de febrero... Este... ¿Qué es lo que hacemos con datos del cerebro? ¿No? Este... ¿Y qué es lo que podemos obtener de este proyecto? Vamos a poder obtener como marcador... Nuevos genes que son como marcadores de diferentes capas del cerebro. Ver... ¿Cuál tipo de celulares están enriquecidos para ciertas capas del cerebro? Y también algunas enfermedades o desórdenes psiquiátricos. ¿No? Este... Y les recuerdo... Ah, bueno, también tengo un blog post sobre el tema. Este... Yo aquí originalmente había dicho... Ah, miren, es que voy a platicar de esto el 30 de marzo en el League de la UNAM. Pero, bueno, ese seminario se cancilla. Este... Y en general, si luego les interesa ese tipo de temas y quieren trabajar más sobre eso, pues a nosotros nos gustaría colaborar con ustedes o... O si quieren venir a trabajar con nosotros. Entonces, están esos tweets. Está aquí el preprint que este... Que subimos el 28 de febrero. Este... Y ya no sé si ahorita ha tenido... Como es el primero de esta tecnología, pues ha habido bastante interés. Tenemos aquí las metrics. ¿No? Ya van casi 2,000 personas que bajan el PDF del artículo. 571 que lo han tuiteado. ¿No? Este... Vemos aquí cómo van esas medidas de impacto. Está en el top 5 de investigación. En el percentil 97. Cosas así. Y es por lo cual, por ejemplo, me dice Ale Medina que ya está usando ese artículo para vender la tecnología en México. Por ejemplo. Este... Muy bien. Hace poquito, el 19 de marzo, y este... Christian Maynard, que es la primera autora de ese artículo y yo, dimos un webinar en The Scientist. Esas son básicamente las diapositivas que les voy a mostrar hoy. Este... Christian explica mejor la parte, digamos, biológica que yo. Este... Entonces, eso lo pueden ver gratis si se registran. Pueden ver ahí como el video gratis en inglés. Este... Y digamos, aquí les voy a poner todas esas líneas en Slack. Y unas más que todavía no les explico. Muy bien. A ver, a ver si los puedo ver a ustedes. Están cargando mis diapositivas. Ay, bueno, les mandé el PDF de esas diapositivas. Y ya veo sus caras. Ok. Entonces, yo les voy a dar como una versión tal vez más corta de la que está en el webinar. Este... Entonces, nosotros trabajamos con cerebros de personas que fallecieron en el Instituto Libre. Y, bueno, nos interesa porque, este... En particular, la región que se llama el dorsolateral prefrontal cortex, ha habido estudios donde la asocian con desórdenes como esquizofrenia. Este... Te voy a mutear, Caro. Perdón. Este... Entonces, nos interesa como regiones como el dorsolateral prefrontal cortex, porque ha estado asociado con enfermedades como esquizofrenia, no, desórdenes como esquizofrenia, desorden bipolar, este... Autism, Spectrum Disorder y otras enfermedades. Este... Ahora, en particular, el dorsolateral prefrontal cortex, este... Se ha estudiado a lo largo de los años, eh... Y han determinado con diferentes tecno... Teñidos de celulares, el gol y el misil-weyberg, han definido que hay, este... Siete capas. Bueno, seis capas, más lo que se llama la... White matter. Entonces, eso nos da siete. Y esas son capas que definen en base como la densidad de las células que hay en esas capas. Este... Y cada una de esas capas tiene diferentes tipos celulares. Unas capas están más enriquecidas con neuronas, y con neuronas de cierto tipo. Este... Y luego hay neuronas, por ejemplo, que desde la capa 5, eh... Empiezan en la capa 5, pero tienen así acciones súper largos que tienen en la capa 2, etc. ¿No? Este... Entonces, como esta es una tecnología nueva, y ya vimos con todo lo que... Quality Control y demás, que siempre hay que tener cuidado con las tecnologías, decidimos usarla sobre una parte del cerebro donde sabemos que va a haber siete capas, ¿no? Estas seis capas del cortex más el white matter, ¿no? Para ser un piloto de a ver si sí funciona esta tecnología en nuestras manos, y para lo que queremos hacer a lo largo plazo. Entonces, en el webinar, una persona de Tenex Genomics había explicado como más detalles de qué es Spatial Transcriptomics, pero la idea es que es bastante similar a lo que vimos en el videíto de Chromium, de Tenex Genomics, que genera datos de expresión a nivel celular. En el caso del Chromium, ¿no? Este... Aquí tienes un tubito donde vas inyectando las células, otro donde vienen los droplets, y quieres que quede una célula por droplet, ¿no? Para que luego puedas tener esos droplets, amplificar el CDNA, y después, ya que está etiquetado con los UMI y todo ese rollo, poder secuenciarlo, ¿no? Ahora lo que... Tenex Genomics compró hace no mucho a una compañía que se llamaba Spatial Transcriptomics. Spatial Transcriptomics ya tenía algo para hacer este Spatial Genome Expression, y Tenex Genomics lo modificó y creó lo que se llama ahora Visium. Este... Y parte de las modificaciones fue hacerlo más rápido, antes tardaba tres días en correr el experimento, y ahora tardaba nada más un día. ¿Y en qué funciona esto? Pues Visium es como una... Es una plaquita de vidrio, digamos, donde vienen aquí unos cuadraditos, encima de los cuales puedes poner un... Como un corte de jamón, así súper fino, de tejido. Este... Y te pones así ese cortecito de tejido y obtienes una imagen encima ahí de ese cuadradito. No sé qué, de ese cuadradito. Este... Para ver qué... Cómo están las... Este... O sea, para obtener información del tejido como tal. Eso, digamos, puede ser con Nissel. Y después, esta plaquita de vidrio es especial porque viene con un montón de pocitos. Estos spots o pocitos, actualmente tienen un diámetro de 55 micrómetros, y adentro de esos ya vienen estos... Ya vienen estos... Estos... Estas bolitas de gel. Que tienen ya los UMI's específicos. De tal forma que entonces cada pocito tiene su clave, ¿no? Y ahora por cada uno de estos cuadrados obtenemos 4,096 pocitos. Esa es como la resolución actual. Este... Y, digamos, aquí en uno de estos, digamos, burbujitos, ya están todos los primers y todo, para que podamos obtener nuestra secuencia con su UMI, su poli-DT, pero ahora también una etiqueta del Special Barcode, para que sepamos de qué pozo venía. ¿Cómo estuvo eso de poner el tejido? No me quedó claro. O sea, lo rebanas así muy delgadito, y es como esta rebanadita de jamón que pones encima del vidrio. Y de ahí dejas que caiga el... O sea, de ahí ya haces como toda la reacción en cada uno de los pocitos. Entonces, la idea es que nada más amplificas el mensajero de Renéa de... Bueno, nada más haces el CDN del mensajero Renéa que estaba en esos pocitos, en esos spots de 55 micrómetros de diámetro. Este... Ana Victoria levantó su mano. Ah, sí, es que igual es... O sea, de la plaquita tienes como el corte histológico, y ahí disgregas como el tejido, o cómo es que se separa para que esté en cada pocito. O sea, no me acuerdo ahorita los pasos, digamos, químicos para hacer esa parte de pasar el tejido a los pocitos, pero te los puedo averiguar después. Sí, pero entonces, o sea, de alguna manera se corta, por así decir, en micro pedacitos para que queden en los pocitos. Sí, o sea, las rebanadas son así de micrómetros. O sea, la rebanadita está de jamón, es súper de ladito. Ok. Este, bueno, un poquito más. Entonces, nosotros lo hicimos con una parte del dorsolateral prefrontal cortex, que el cerebro humano es suficientemente grande que necesitamos muchas plaquitas de estas de vision. Entonces, nada más agarramos un pedacitito, y el pedacitito está así, las disecciones fueron diseñadas de tal forma que tuviéramos las seis capas más un poquito de white matter, nada más un poquito. Y entonces, de ahí, generamos los datos y logramos separar cada una de estas seis capas más el white matter para luego identificar genes difícilmente expresados a lo largo de estas platitas, de estas capas, para luego hacer lo del rendicimiento de tipo celular y la parte de disorders. Entonces, un poquito más del diseño. Este fue un proyecto en el que trabajamos con gente de Tenex Genomics, en especial Nicky Rao, y con Stephanie Hicks y Lucas Weber del Departamento de Biostarística de Hopkins. Kerry Martinovich y Andrew Jaffe son los PIs del lado del Libre Institute. Andrew es mi jefe. Y bueno, Christian Maynard y yo somos como los dos que, bueno, los dos primeros autores del proyecto. Entonces, otra vez, recortamos esa patita, esta partecita, de tal forma que nada más vengan las seis capas más white matter. Lo hicimos para tres cerebros. Eran dos de sexo masculino y uno de sexo femenino. Y ahora, en esta analogía de cortecitos de jamón, hicimos un pequeño corte, o sea, un corte dio, y luego hicimos otro corte justito después, ¿no? Entonces, hay una distancia de cero micrómetros entre la réplica uno y la réplica dos. Esto le llamamos Spatially Adjacent Replicants. Y después, es como si movieras así tu telera de pan o de jamón. Y 300 micrómetros después, hicimos otros dos cortes. Entonces, generamos cuatro imágenes por cada uno de los cerebros. ¿Cómo se ve esto? Entonces, esta es la imagen del tejido como original. Este, el cortecito de ahí del tejido. Donde es aquí, este, o sea, la persona que hizo la disección, que es Thomas Hyde, él sabe que esta región debe tener, este pedacito de tejido contiene las regiones desde la uno a la seis y un poquito de white matter, basado en lo que él ya conoce de ver el tejido, así como tal, ¿no? Este, después, ya Tenex Genomics hizo la parte de histología, ¿no? Este es con un teñido, de tal forma que los núcleos celulares salen más oscuros. Y nosotros después podemos ver la información de expresión para cada uno de esos pozos, ¿no? Entonces podemos ver marcadores, por ejemplo, SNAP25 es un gene que está altamente expresado. Aquí están en low counts, ya saben qué son los low counts ustedes. Este, están low counts, esta es la expresión de SNAP25, que es un gen que se expresa sobre todo en neuronas. Y las capas 1 a las 6 tienen neuronas, white matter casi no tiene neuronas, por eso está aquí bajito. MOVP es un gen que se expresa principalmente en células de tipo vial, y entonces al revés, ¿no? Es como la contraparte de SNAP25. Y PCP4 es un gen que se sabe de estudios en ratón y algunos en, creo que incluso uno en humano, que está expresado nada más en la capa, creo que es la capa 5. Entonces, aquí se ve como esa bandita. Y bueno, no es de que esté nada más expresado en la capa 5, sino está sobre todo, especialmente expresado en la capa 5, pero también puede estar en otras capitas. Perdón. Y todos estos genes... ¿Quién está hablando? Ah, Isaac. Todos estos genes que solo se expresan en una capa, bueno, ¿con qué están relacionados? ¿O qué funciones tienen? ¿O por qué solo se expresarían en una capita y no las demás? Porque cada capa tiene diferentes composiciones celulares. Son diferentes tipos de neuronas en cada capa. Entre la 1 y la 6. Y la white matter ya es como mucho más diferente de la 1 y la 6. La white matter está principalmente compuesta por células de tipo glía. Pero son como genes involucrados con cosas como de movimiento de neuronas o no sé, de crecimiento o algo así. Sí, sí tienen que ver con crecimiento y sí tienen que ver con diferentes tipos de neuronas. Hay unas como chiquitas o hay otras grandes que son como las que mandan la señal a otras neuronas chiquitas. Ok. Entonces, esos son los datos así a nivel como global. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, el PCP4 a lo largo de todas nuestras 12 imágenes. Este, el primer renglón es, estamos dividiendo por renglones los individuos. Entonces, el primer renglón aquí es el primer individuo con las dos réplicas iniciales. Luego, 300 micrómetros después, las siguientes dos rebanaditas. Podemos ver que aquí, entre pares de réplicas, se parecen mucho. Y entonces, eso nos dio confianza con la tecnología porque, bueno, era la primera vez que lo usábamos. No sabíamos si iba a haber mucha variación simplemente por el método como tal. También, la muestra del individuo de medio no nos salió tan bien. Y aquí, no se logra ver en esta imagen, pero como esta parte aquí de abajo, se dobló el tejido, como que nuestra rebanadita se dobló encima. Entonces, tenemos más, menos claridad. Entonces, hicimos toda una interfaz gráfica. Les voy a mostrar un poquito. Para luego anotar cada uno de los puntos, de los spots, a una de las seis capas. Después, bueno, seis capas más quiet matter. Entonces, tenemos aquí una matriz, en nuestro caso, era de 33.000 genes por 47.000 spots en las columnas. Ahorita ya no tenemos células en las columnas, sino spots, en nuestro caso. Entonces, es una matriz como de tamaño similar a unas que estamos, que vimos en el curso, ¿no? De ejemplos. Y lo que hicimos fue un proceso de pseudo-bulking, donde para todos los spots de la capa 1, sumamos expresión para este gen, el globo de siguiente gen, etcétera. Y esto lo hicimos para cada una de las imágenes. Entonces, tenemos una matriz más reducida, donde tenemos, teníamos 33.000 genes, los renglones, y el número de columnas tenemos siete capas a lo largo de doce imágenes. Entonces, siete por dos es ochenta y, ochenta y cuatro. Este, eh, y estos mismos es como la matriz que deberíamos de tener, ¿no? Entonces, ya usando esta matriz como más comprimida, ¿no? Donde ya no teníamos tantos ceros, donde las cuentas son más grandes y todo, ya hicimos un análisis de reducción de dimensiones con PCA. Y este, aquí vemos que el primer componente principal explica el 34% de la varianza de la expresión. Y ese principalmente es los puntitos grises versus los no grises, donde los grises son de la capa de white matter. El PC2 explica principalmente el resto de las capas, donde empieza aquí en capa uno, capa dos, capa tres, cuatro, cinco y seis. Y aquí hay un par de puntitos grises que sobrelapan las naranjas, que digamos, o sea, no está perfecto, pero no está mal en general, ¿no? Esto fue como una imagen donde dijimos, ok, vamos por buen camino. De ahí, luego hicimos, corrimos tres modelos estadísticos. Uno le llamamos el modelo de ANOVA, donde tenemos nuestras siete capas del cerebro, si la expresión digamos para un gen a lo largo de esas siete capas. Y lo que hicimos fue calcular una prueba F estadística que nos dice si es que hay alguna de las capas que es diferente del resto. No sabemos cuál, solo con que alguna de las capas sea diferente. El modelo de arquecimiento, donde calculamos una capa a la vez contra el resto y preguntamos si esa capa tiene mayor expresión, niveles de expresión que el resto de las capas. Y luego el modelo pairwise o de pares donde comparamos una capa contra otra placa a la vez. Entonces aquí en el modelo de arquecimiento hicimos esto para cada una de las siete capas y este es un ejemplo con el gen MOVP que sabemos que tiene mayor expresión en células gliales y que las white matter sobre todo tiene células gliales. Entonces tiene valores bastante chiquitos para cualquiera de estos modelos. Entonces ¿estás comparando expresión? ¿Pueden decir su nombre cuando hablen, por favor? Eric, ¿estás comparando expresión entre capas? Sí. Con los counts, ok. Pero, o sea, no, por ejemplo, había unas capas que se veía que abarcaban más tejido, ¿no? Estas no tienen más células. ¿Había qué? Hay unas capas que, bueno, bueno, más bien es que no sé cómo están organizadas las capas, pero no hay unas capas que tienen más células que las otras. Sí. Por ejemplo, la verde, entonces como, esas van a tener más expresión, ¿no? Porque hay más células. Sí, pero todos normalizamos los datos. Ah, ok. Moni, sí. O sea, ¿no podrías tener como un batch effect por el, por los platos? Platos. Sí, es lo que estaba pensando yo. ¿Qué es un plato? La placa. no, ajá, la cajita donde tienes todos tus, donde pones tu tejido, tu lámina de tejido. Sí, sí podrías tenerlo, pero eso es, digamos, aquí, lo examinamos de varias formas. Aquí, llamamos de forma visual y luego tenemos otro análisis que hicimos, pero esa no tengo la imagen en esos diapositivos. Y como puedes tener también un batch effect por platita, este, para, eh, si haces un análisis a nivel de spots, en esos modelos donde pones, por ejemplo, el batch, nuestro batch fue aquí, este primer par de réplicas, de adjacent spatial replicates, el siguiente batch, el tercer batch, el cuarto batch, el quinto batch, el sexto batch. Entonces, sí tomamos eso en cuenta cuando hicimos como otros análisis a nivel de spots. Y para, sí. Sí, ah, ok, gracias. Entonces, con, con estos modelos encontramos unos genes que, este, que, digamos, ya se sabía de la, de otros estudios que sí estaban, que eran marcadores de algunas capas. Por ejemplo, aquí, P-Val-B, que tiene mayor expresión en la capa 4 comparada con el resto de las capas, ¿no? Este, aquí lo podemos ver un poquito en nuestros datos, que bueno, aquí nos pongo sus naranjas o amarillos más fuertes en esta capa, ¿no? No significa que no esté expresado en otras capas, pero sí está más expresado en esa capita, ¿no? Este, y, digamos, aquí del lado derecho son datos del human brain atlas, donde muestra la expresión de este gen, ¿no? Y esto, digamos, es algo que tal vez Cristo nos podría explicar un poquito con más detalle de aquello. Otra forma de verlo es, corrimos RNA-scope con tejido de, de los mismos, de los mismos bloques de cerebro que usamos para Tenex Genomics, pudimos correr así este RNA-scope e incluso también con tejido de una cuarta persona que no, para la, para quien no generamos datos de visión. Este, entonces aquí, por ejemplo, tenemos las células marcadas con DAPI, que es un marcador de núcleo celular. Este, y luego, por ejemplo, ACU-P4, este, que tiene mayor expresión en la capa 1, luego, AHP-CAL1, que tiene mayor expresión en la capa 2, ¿no? TRAV-B2A, que tiene mayor expresión en la capa 5, Q, perdón, KRT-17, que tiene mayor expresión en la capa 6, y así. Entonces, es la forma en la que validamos lo que generamos con, con Spatial Transcriptomics. Este, eh, y esos eran como ya conocidos, pero también lo podemos hacer, eh, perdón, ah, esos eran, perdón, esos eran nuevos genes, ACU-P4, etcétera, son genes que no se sabía que eran marcadores de esas regiones del cerebro, de esas capitas del cerebro, y eso es porque muchos estudios que se han hecho para determinar, este, genes marcadores de esas capas del cerebro, son hechos en el ratón. Este, y bueno, hay diferencias grandes entre el ratón y el humano, y también puede ser que haya diferencias en la, en la etapa de desarrollo, ¿no? Tal vez estos genes ya no están tan expresados en ciertas edades, ¿no? Este, entonces aquí son, por ejemplo, algunos marcadores que ya se conocían, ¿no? Eh, RELIN, R-E, L-N, que es un marcador de la capa 1, o este B-C-L-1-1-B. Este, por ejemplo, es este, un poquito más de la capa 5, pero en nuestros datos no salía tan claro esa, el B-C-L-1-1-B. Y, bueno, hay algunos que son, pues no son tan buenos porque tal vez tienen una expresión muy bajita en nuestros datos. y eso es porque otra vez es como ratón versus humano versus las edades que hay, ¿no? algo de lo que queremos hacer hacia el futuro que eso no hicimos mucho en este, en este preprint, lo hicimos un poquito, es mejorar la calidad de las imágenes, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, en el eyes, creo, lo que puedes hacer con, con un mejor microscopio del que usamos ahorita, este, con datos de ratón, donde puedes así hacer zoom hasta 40x, y este circulito rojo es como, en este caso es lo que sería un circulito de diámetro de 55 micrómetros y donde podemos ver que en este caso serían unas siete células las que estarían en este circulito. Este, eh, irías, en el caso de humano, las células son, este, un poco más grandes, entonces debe haber menos células por posito. y hicimos, bueno, Marjavi y Joseph, ellos corrieron algoritmos de segmentación de imágenes, donde pasas de esta imagen que tenemos de la izquierda a esta otra en blanco y negro, y así logramos estimar el número de células en cada una de los positos. Ahora, este proceso, este, tiene como su propia fuente de ruido porque las imágenes a las que tenemos acceso ahorita eran realmente de baja calidad, ¿no? este, comparada con las que podemos generar con otros microscopios, pero en análisis futuros vamos a tener mejores imágenes. Aún así, con esos datos logramos estimar, por ejemplo, el porcentaje de spots que tienen cero células a través de cada una de estas capas o que tienen una célula a través de cada de estas capas, ¿no? Este, y luego hay otros spots que pueden tener hasta 20 o 25 células, ¿no? ¿Y esto por qué puede ser importante? Porque aunque tengan estimado de cero células si obtenemos datos de mRNA mensajero. Y esto puede ser real, o sea, no es como el caso de los droplets. Esto puede ser real porque hay neuronas muy largas, ¿no? y entonces en los dendrites, no sé cómo se llama en español, pero en los dendrites son regiones muy activas de las neuronas y tienen como muchas mitocondrias también ahí. Porque vimos después que incluso los spots que tienen cero células, estimado, o en un estimado a cero células, tienden a tener también mayor expresión mitocondrial. Entonces también puede ser interesante estudiar la diferencia de expresión entre el núcleo de las neuronas versus como los extremos de las neuronas. Las que tienen un solo cuerpo celular también pueden ser interesantes porque eso puedes usarlas como para crear un panel de referencia para hacer deconvolution a futuro. Muy bien. Entonces, eso fue como mucho la generación de los datos. Pero como ya sabemos hay muchos datos de single cell o de single nucleus RNA-seq. La diferencia entre single cell y single nucleus es que, por ejemplo, nosotros que trabajamos con muestras de cerebros de humanos que congelamos, en el proceso cuando congelas las células o el tejido, las rompes generalmente. Los cristales de hielo atraviesan las membranas de las células y las rompen. Entonces, ahí tenemos que usar otro tipo de protocolos para poder obtener RNA de estas células. Y como rompió la membrana celular, pero no el núcleo, por eso se llama método de single nucleus RNA-seq. Pero los métodos así de análisis que estábamos viendo en el curso son los mismos. cuando haces tu single cell análisis, obtienes tu grafitita en TSNES o UMAP en tus clusters. Y lo que nosotros queríamos hacer es de los datos de RNA-seq asignarlos a los diferentes capítulos del cerebro. Estos asumimos que son datos de single cell o single nucleus RNA-seq de la misma región del cerebro del DLPFC. Y nuestros datos espaciales son los que nos permiten hacer este proceso. Y le llamamos spatial registration. ¿Cómo pasa esto? Pues primero tienes tu set de datos de expresión de single cell o de single nuclear. Entonces, ya les mostré por ejemplo algo que estaban haciendo Matthew Tran y Brianna Berry. Son estudiantes de doctorado en nuestros laboratorios. Y han generado datos de single cell del DLPFC y otras regiones del cerebro. Entonces, aquí tienen dos ejemplos donde hacemos como el clustering y luego bajo todo ese proceso más manual anotamos cada uno de los clusters de las células a diferentes tipos celulares. Entonces, aquí Matt dijo, no, pues el cluster 11 es células neuronales inhibitoras, inhibitors, inhibidoras, excitatory neurons, inhibitory neurons, etc. ¿Cómo se hace esa anotación? ¿O cómo saben a cuál corresponde? Eso es lo que les decía que ahí encuentras genes diferencialmente expresados entre cada uno de tus clusters de células y luego ves si esos genes están si ya se sabe que los genes son altamente expresados en neuronas de tipo excitatory o de tipo inhibitor pero es mucho así de ver qué genes son los que expresan cada uno de estos clusters. entonces es como un proceso así estándar y después hacemos el proceso de pseudovulking con en nuestros propios datos que eso como les decía tenemos en nuestros propios datos tenemos 33 mil genes en los renglones por 47 mil spots en las columnas tenemos aquí nuestras capas de cerebro y tenemos siete capas por cerebro y dos imágenes entonces construimos una matriz de pseudovulking con 84 columnas en realidad en nuestro caso nada más terminamos con una de 76 porque algunas capas de cerebro no fueran observadas en en este el segundo individuo entonces por eso tenemos 76 en vez de 84 hacemos lo mismo con los datos de single cell y eso depende de cómo sea el diseño del estudio de 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 datos de single cell pero mínimo tienes una columna por cada clúster de células o de núcleos y puede ser multiplicado por como otras variables que tengas en nuestro caso era multiplicado eran 12 capas de cerebro multiplicado por 12 porque tenemos dos imágenes dependiendo de 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 cómo es el estudio pueden tener nada más digamos este tres individuos o algo así y 30 clúster es decir 30 por 3 y cada 90 columnas una vez que haces eso para nuestros datos y sus datos en cada set de datos usamos el modelo este de enrichment donde calculamos pruebas estadísticas de valor t donde comparamos la expresión de una capa de cerebro contra el resto de las capas o en el caso de datos de single cell la expresión de un clúster de células o de núcleos contra el resto de las capas entonces en nuestro caso tenemos una matriz de un renglón por gen y de siete columnas porque tenemos siete capas en otro set de datos pueden ser más columnas si tienen más clúster de células entonces tenemos aquí nuestras dos matrices de estadísticos de T y lo que hacemos es nos quedamos con el subconjunto usando por ejemplo comandos como switch que ya aprimieron y match y así nos quedamos con el subconjunto de de genes que están observados en los dos sets de datos y usando esos dos sets de datos estas dos matrices que ya las hicimos del mismo tamaño calculamos este valores de correlación entonces lo que esta célula este GIMAT representa es por ejemplo aquí abajo a la izquierda es la correlación entre las estadísticas de enrichment de white matter contra el resto de las otras seis capas de cerebro correlacionado con las estadísticas de T de el clúster de oligodendrocytes 3 de este set de datos de matizetal contra el resto de los clústeres y en este caso tiene no sé como 35 clústeres una cosa así de células entonces al ver esta GIMAT tiene en verde en colores oscuros valores cercanos a 1 en correlación y en morado oscuro los valores cercanos a menos 1 entonces de esta forma podemos decir ah miren estos estos clústeres de 0 1 3 4 y 5 de oligodendrocytes están muy relacionados a la capa del cerebro de white y eso hace sentido porque los oligodendrocytes son mucho más comunes en white que en las otras capas más neuronales del cerebro los clústeres de astrocytes están más en la capa 1 y luego ya diferentes grupos de clústeres de las excitatory neurons por ejemplo aquí el 2 0 4 y 6 están más relacionados a las capas 2 y 3 del cerebro este otro grupo de 14 1 5 7 y 8 están más entre la 4 y la 5 este otro grupo de 3 11 12 y 9 están más en la capa 6 y las inhibitory neurons esas están más difusas no está como tan claro de cuál en qué capa están más y ese proceso lo podemos hacer para otro set de datos entonces ese es el set de datos de Matthew Tran y Rihanna ¿no? este donde otra vez vemos una algo similar ¿no? los oligodendrocytes están más en la capa de White Matter astrocytes más en la capa 1 en el set de datos tenemos unas en la 6 este y aquí tenemos otras en la 4 otras en la 3 y otras en la 2 ¿no? y tú sabes algo que puedes hacer para hacer como la la anotación de tus clústeres si no tienes aquí las etiquetas de las clústeres de tus células en el eje X puedes usar información de este estilo para intentar este etiquetar tus células ¿no? datos de single cell bueno para eso tienes que generar como la la referencia aquí de 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 este este entonces esto lo el acrónimo de y en inglés es do it yourself este entonces tenemos hicimos una paginita web este que ahí les puse aquí la dirección donde ustedes ya si si tienen su set de datos de single cell pueden usar nuestras datos de special para etiquetar sus sus células entonces ¿qué es lo que necesitan? Ustedes si tienen sus datos de single cell necesitan guardar su matriz de enrichment statistics este donde tienen una tablita donde tienen un renglón por gen con ideas de ensemble una columna por cada clúster de células que tengan aquí hay un ejemplo un archivito ejemplo y ya después de eso este en nuestra página web pueden subir su tablita y se obtienen de forma automática estas imágenes estos hit maps ahora otra cosa que pueden hacer es tal vez hicieron un estudio de expresión diferencial o otro tipo de estudio y tienen una lista de genes que son de interés para ustedes y quieren ver si esos genes están enriquecidos en algunas capas del cerebro entonces aquí tenemos un ejemplo con datos principalmente de Autism Spectrum Disorder donde está por ejemplo la base de datos que se llama Safari es una base de datos donde han curado diferentes artículos y lo que sea para obtener una lista de genes que están relacionados que aumentan el riesgo del Autism Spectrum Disorder Acá en el lado izquierdo les tengo unas imágenes de otro artículo donde ellos hicieron lo que se llama TIWAS Transcription Wide Association Study que para eso usas datos de GWAS Genome Wide Association Study y que también te dan información del riesgo de genes que están asociados al riesgo de algunas enfermedades en este caso tienen datos de esquizofrenia de bipolar disorder y de autismo o también puedes obtener una lista de genes que te interesan porque haces un análisis de expresión diferencial y así obtienes unos genes de interés todo esto lo puedo resumir como de cada una de estas fuentes obtienes una lista de IDs de genes de Ensemble que te interesan y lo que puedes hacer con nuestra paginita es que subes tu lista de genes y ese es un ejemplo que les voy a mostrar donde subes tu lista de genes y lo que haces es hacemos un análisis con la prueba Fisher donde preguntamos si esos genes están enriquecidos significativamente entre la lista de genes que tienen un perfil de expresión significativo entre digamos la capa 1 del cerebro y el resto de las capas en estos enrichment statistics que calculamos entonces en este caso la base de datos de Safari que tiene genes de autismo aquí me equivoqué en mi diapositiva de decir autismo no Alzheimer en este caso hay un odds ratio de 2.7 de adriquecimiento de esos genes en la capa 6 2.1 en la capa 5 2.7 en la capa 2 los colores aquí son en la escala de menos log 10 del p-value entre más alto el valor más significativo entonces aquí en Safari están en capa 2 5 y 6 luego hay un estudio reciente de Sutterstorm donde tiene una lista de 102 genes relacionados a autismo y de ahí vemos que sale otra vez la capa 2 y la capa 5 entonces esos dos análisis se replican pero esta lista de 102 genes que tienen de autismo lo dividen en dos subgrupos unos genes que están relacionados sobre todo a lo que se dice Autism Spectrum Disorder Dominant Crates y otros que son relacionados al Neuro Developmental Delay y aquí vemos que se separan los de Neuro Developmental Delay son sobre todo los que son de la capa 2 y los otros son los que están sobre todo expresados en la capa 5 y esto ya no tiene como mucha relación a otra serie de datos donde fue de análisis de expresión diferencial donde aquí como que no había relación entre los genes que aumentan el riesgo de forma clínica versus los que se ven en un set de datos de expresión diferencial creo que por ahí hubo una mano y yo Ana han intentado hacer primero Deconvolution y luego tratar de asociar esos Deconvolution o los resultados para ¿Cómo harías el Deconvolution? No sé no sé tengo el RNA así Bulk y luego hago Deconvolution ¿Cuál es el problema cuando mezclas Bulk contra Single? ¿Que no tienen las mismas cuentas? Sí no tienen las mismas cuentas entonces por ejemplo si hiciste así un análisis de cell sorting y después de ahí generas datos muchas lecturas ¿no? Este el problema que si lo haces aquí con nuestros datos es que nosotros no tenemos tantas lecturas entonces no no funciona tan bien aunque la idea sí es llegar a eso ¿no? o sea tenemos justamente un normativo de ahí vamos a intentar llegar a eso una forma en la que hicimos es empezando o sea tienes que escoger dónde empiezas ¿no? porque si no se vuelve una cosa circular nosotros estamos empezando desde el lado de Spatial para asignar las capas este pero otra cosa que puedes decir es este con los spots que nada más tiene una célula tal vez podamos hacer un panel de referencia ahí pero ahí tenemos que tener mejores métodos para determinar si sí solo hay una célula o si había más de una célula y para eso necesitamos mejores imágenes ok pero para allá así ya va todo esto o sea en este artículo no pero así ya va la línea de investigación algo que puedo hacer por ejemplo aquí también es explorar datos de esquizofrenia y aquí tenemos dos sets de datos donde hay resultados de expresión diferencial unos son del Cycling Code PE y que básicamente se replican en los datos que tenemos del Basic Consortium Fase 2 donde los genes que tienen mayor expresión en esquizofrenia son sobre todo los genes ligados a las capas 1, 2 y 3 del cerebro y los que tienen menor son las otras capas aunque bueno aquí ya no coinciden tan bien los dos estudios pero aunque aquí vemos el enriquecimiento a nivel de expresión diferencial no lo vemos cuando nos enfocamos en genes ligados a yiguas y bueno modificadas contiguas en esas dos edades aquí no hay nada de enriquecimiento y aquí en nuestro artículo del año pasado ya hemos visto que los genes diferencialmente expresados en esquizofrenia no siempre realmente no tenían una relación con los genes que enriquecen el riesgo de esquizofrenia basados en el análisis de ti y ahí puede ser que lo que estamos midiendo en el caso de expresión diferencial esas son tal vez la acumulación de eventos porque estamos midiendo los cerebros de personas que fallecieron y las personas que tienen esquizofrenia generalmente fuman y usan drogas para lidiar con sus síntomas a lo largo de su vida en cambio en GWAS ahí lo que están midiendo es sangre de personas vivas y de ahí hacen la parte de genotificación no están midiendo expresión y bueno lo hacen a lo largo de una población más grande entonces hay como diferencias importantes entonces hasta ahí termina la parte de lo que hicimos de análisis usando las capas de cerebro pero estas capas de cerebro como les decía las definimos manualmente usando la paginita web de Special Elite que les voy a explicar un poquito más entonces ese proceso pues necesitas ahora sí que un experto que sepa más de la biología en este caso fue Kristen pero también puedes usar métodos estadísticos para intentar hacer el clustering de los spots y para encontrar intentar encontrar esas capas entonces para ese trabajo colaboramos con Stephanie Hicks y Lucas pues yo a mí me jalaron bueno yo empecé a trabajar en este proyecto en noviembre y lo invité a Stephanie y a Lucas en diciembre y lo terminamos en febrero entonces este fue así un proyecto así como bala entonces aquí la idea es puedes identificar genes altamente variables que es justo donde nos quedamos en nuestro curso en los Highly Variable Genes pero también puedes encontrar genes que se llaman Spatially Variant Genes que esos tienen un patrón así a lo largo de las coordenadas X y Y este y digamos para eso hay como diferentes métodos para aquí hay como muchas preguntas abiertas una es ¿qué muestras usas para hacer este proceso? si usas todas las muestras en este caso las 12 imágenes o si lo haces imagen por imagen y después los unes creo que fue Moni la que preguntó sobre Batch entonces yo por ejemplo aquí cuando mis análisis exploratorios iniciales que fue cuando empecé a aprender cosas de este libro de Orchestrating Single Cell Analysis con Bacon Doctor o sea yo empecé a leer ese libro en noviembre ahí yo preferí usar los datos de todas las muestras pero usando como el efecto de Batch pero bueno hay unos métodos que no logran correr con todas las muestras son muy lentos muy pesados entonces ahí sí tienes que usarlo imagen por imagen y después unirlos de cierta forma también tienes que hacerte la pregunta si es que quieres usar información de las imágenes como tal de la histology este entonces una forma que usamos un método que usamos fue Special DE que es de un artículo de Benson et al en 2018 Benson fue un postdoc de este de Leo Patcher y ahora trabaja en una empresa en Boston y bueno yo también los conozco en esta empresa este entonces este este algoritmo digamos así lo el artículo si ven dicen este artículo este método si funciona bien chido pero lo usan con datos de este de cerebro de ratón donde cada posito realmente representa este casi casi diferentes regiones de cerebro grandes aquí ya cuando tenemos como estamos haciendo zoom ya mucho más una región mucho más chiquita ya se parece mucho a las diferentes células aún así este método si logra recuperar genes como MOVP PCP4 SNAP25 ya les habíamos mostrado pero también encuentro otros genes que tienen como alto que son significativos de acuerdo al método de Special BE pero en realidad los patrones espaciales no son de interés para nosotros estos genes HCBB IGKC NPY en realidad estos genes están relacionados con el flujo sanguíneo entonces para nuestro análisis no nos interesan esos genes y una forma digamos si tienes aquí este tus etiquetas manuales de los spots que eso fue lo que hizo Kristen puedes comparar este el resultado de nuestro modelo de ANOVA que eso nos dice si es que alguna capa es diferente del resto sin saber cuál es la capa eso es lo que tenemos en el eje X esas estadísticas F versus la estadística de Special DE y aquí hay genes que están como en la diagonal como estos amarillitos que digamos ah mira si son altos en los dos y eso no hay problema el problema son estos genes de acá en rojito que esos tienen como un valor F chico en nuestra escala en el eje X pero para ellos si son como importantes en su eje Y entonces aquí como la moraleja es que siempre exploran sus resultados pues pueden correr así Special DE explorarlos y decir ah miren estos sí estos salieron significativos y aparte estos son los que tienen como perfiles esperados digamos patrones esperados de expresión espacial entonces Stephanie y Lucas lo que hicieron fue generaron un montón de clusters con diferentes métodos y los compararon contra las etiquetas de los spots que definió Kristen que les decía pues te quiero un experto necesitas saber información previa de algunos marcadores y digamos esto no lo tienes que hacer imagen por imagen y si ya tienes ahorita nosotros nada más teníamos 12 imágenes pero si ya tienes así como 100 imágenes pues es un montón de chamba del lado de clustering podemos hacer varios métodos uno puede ser así unsupervised que es nada más usas los datos sin nada más otro es donde usas estas capitas del cerebro encuentras los genes diferencialmente expresados por ejemplo entre la capita negra la naranja la negra la amarilla etcétera y esos genes son los que usas para luego hacer el clustering y ahorita puedes decir esto suena como circular y si lo es en nuestro caso pero podrías ya no serlo cuando tengas más datos por ejemplo si nosotros generamos más datos de más imágenes de visión de otros individuos en las mismas capitas del cerebro podríamos usar los genes que encontramos diferencialmente expresados en nuestro análisis actual para luego hacer el clustering en las nuevas muestras otro tipo de escenario es usar los genes marcadores que ya se conocían y esos son principalmente estudios en ratón entonces aquí esta imagen es la que resume así estos resultados y esta imagen es bastante compleja entonces lo que tenemos en el eje Y es lo que se llama el Adjusted Round Index que entre más alto es mejor esto nos dice que los que los clústeres se sobrelapan más las etiquetas de los spots sobrelapan más entre las que obtuvimos por el método de clúster versus los que obtuvimos por la notación manual de Kristen y luego tenemos dos renglones el primer renglón es cuando usamos PCA el segundo renglón es cuando usamos UMAP que son dos métodos diferentes de reducción de dimensiones luego en azul y verde vienen los genes que obtenemos usando el método de SpecialDE que son genes que tienen patrones espaciales que varían en el espacio en las coordenadas los azules es cuando lo haces muestra por muestra los verdes los verdes es cuando lo haces así usando los genes de todas las muestras al mismo tiempo luego en rojo vienen así los genes altamente variables cuando usamos todas las muestras al mismo tiempo en naranjita son estos genes que encontramos diferencialmente expresados en base a la notación manual y después los usamos para construir los clústers y en morado vienen los clústers basados en marcadores que ya se conocían principalmente en ratón luego viene en color claro vienen así estos resultados de cualquiera de estos métodos y en color oscuro viene cuando aparte de la expresión aparte de la información en la expresión también usamos las coordenadas X y Y de cada spot y bueno aquí le hicimos una pequeña transformación para que no para que no fuera todo basado en las coordenadas X y Y y los valores P son esos valores comparando cada uno de sus pares entonces aquí hay algunos valores P que son menor a 0.05 ¿no? pero no todos lo son entonces en algunos casos el usar información de coordenadas si mejora los resultados de los métodos de clustering por ejemplo aquí en los de semi-supervised en ambos casos si mejoró en PCA y en UMAP ¿no? algo que también fue interesante de ver es que a pesar de usar estos métodos de special este para encontrar los genes de con patrones los spatially variable genes usando el método de spatially esos les fue peor que este otro método que no tiene nada de información de las coordenadas que es el de highly variable genes que es como el método los métodos que justo íbamos a aprender ahorita en el curso entonces sí el método naranjito es el que funciona mejor pero parece este necesitas toda la notación manual incluso el rojo a veces funciona mejor que el naranja dependiendo en qué espacio lo hagas Eric ¿qué pasó? ¿qué indica el index? el brand index es como ¿qué tanto sobrelapan las etiquetas cuando haces una tabla de 2x2 digamos ¿qué tanto se sobrelapan las etiquetas si coinciden las etiquetas ¿no? o sea nosotros tenemos nuestras etiquetas acá para cada spot ¿no? tenemos estas etiquetas las 7 etiquetas y un resultado de clustering te puede dar por ejemplo 8 etiquetas ¿no? entonces quieres ver si la mayoría de los puntitos o sea aquí los colores no coinciden los intentamos como nada más por por visualización intentar que coinciden pero quieres ver qué porcentaje de los puntitos son los que sobrelapan ¿no? nada es que es un poco más complejo porque aquí del lado derecho tenemos 7 y del lado izquierdo tenemos 8 entonces hasta ahí termina este proyecto tenemos o sea Stephanie Hicks y Lucas van a seguir trabajando con nosotros incluso Stephanie va a ser un sabático en el Libra Institute aunque estamos nomás a dos cuadras de distancia va a ser un sabático con nosotros porque ella tiene interés en seguir trabajando en estos métodos estadísticos con nosotros ¿no? Stephanie es una de las autoras del libro de Locker Streaming y Nocelo Análisis este entonces también hice esta paginita web especial de la IBD que me estoy saliendo de mis diapositivos para mostrarles este esto no lo pude hacer en el webinar porque no podía mostrar mi pantalla este y vamos a cambiar un poquito la interfaz este pero aquí viene otra vez un resumen ¿no? hay un paquete de Byte Conductor ligado si se fijan los datos es un single set experiment ¿no? es justamente como de lo que hemos estado viendo ahorita en el curso pero hay algo importante por ejemplo en Metadata que era como el Wild Wild West ahí le metimos las imágenes Image ¿no? vienen los counts los log counts etcétera y bueno este objeto no lo trabajamos en el curso porque es de 2 GB los otros objetitos que usamos de ejemplo eran de 100, 200, 300 MB este nada más es de 2 GB así simplemente bajarlo y el paquete tiene funciones como esta de SE Image Plus para hacer gráficas de este estilo este tiene 2 tiene 2 tabs este principales tiene la Spot Level Data este donde aquí bueno viene un poquito de documentación de que se trata puedes hacer una grafiquita de de closets para una muestra en particular esto está cargando aquí me hizo para una para un set de closets en particular esas son las etiquetas de Kristen pero así que vamos a ver por ejemplo aquí unos resultados de por ejemplo de lo que podría haber sido este un clúster automático aquí podemos ver otros este este y puedes verlo a nivel de clústeres puedes ver así un gen a la vez puedes ver un gen o cualquier información este cuantitativa podemos por ejemplo ver este el porcentaje de expresión mitocondrial en una de estas muestras entonces por ejemplo aquí no podemos así filtrar por los spots por alto porcentaje de expresión mitocondrial incluso aquí llegan hasta 0.35 porque es está correlacionada con la biología esta capa la capa 1 tiene mayor porcentaje de mitocondrias pero esas otras capas y la quiet matter es donde tiene menos entonces aquí tienes que tener cuidado pero lo que usó Kristen fue el clusters interactive este que está en creo que está todavía cargando es que esta tarda esta es como ya terminó de cargar esta es interactiva pero tiene un chingo de puntitos entonces esta lo que puedes hacer es usar así el lazo y seleccionar unos puntitos la columna del lado derecho te muestra los clusters o lo que sea que algo digamos de varios niveles y la del lado izquierdo te muestra información continua y te lo muestra digamos el primer renglón es así en las coordenadas espaciales de segundos renglones en coordenadas de UMAP por ejemplo este pero este proceso es como bastante pesado para la compo por la cantidad de puntitos y ahorita tengo como demasiadas cosas no estoy grabando la sesión y estamos usando zoom podríamos puedes ver aquí esos puntitos donde están y si nos vamos más abajo incluso tú los puedes etiquetar entonces aquí les voy a decir este voy a decir Leo los etiqueto me voy a ir a cluster statics porque esa carga más rápido y voy a ver aquí layer y en layer sale justamente estos puntitos son los de Leo entonces esta herramienta se la hice a Kristen para que pudiera etiquetar cada uno de los spots y eso es porque 10x Genomics tenía un software similar que se llama Loop Software pero eso nada más funciona una imagen a la vez aquí podemos hacerlo con varias imágenes con datos de varias imágenes y como les dije yo empecé a trabajar esto en noviembre incluso 10x Genomics dio un webinar donde dijeron ah mira tenemos software pero no era público entonces nosotros ya estábamos haciendo algo de este estilo y ya lo terminé digamos y del lado de Layer Level Data esto es como para explorar la parte de los resultados donde otra vez tenemos un single cell experiment pero esta vez nada más es de 22.000 genes aquí quitamos varios genes que no estaban expresados a lo largo de las 76 columnas entonces este ya corre mucho más rápido como vamos a ver por ejemplo aquí esta gráfica de PCA que les mostré pero si quieren podemos ver por ejemplo en UMAP como se ven podemos hacer los boxplots de los resultados por ejemplo de esto era de enrichment este vemos un gen que les mostré creo que era MOVP no le di clic y este y este era un gen de white matter contra el resto aquí están los colores de viridis que son es una escala de colores que es color brine friendly pero si queremos ver así la escala que usamos en el artículo era de rojo contra azul podemos hacer la parte de gene set enrichment que es por ejemplo lo de safari donde subes tu tablita de genes o lo de spatial registration donde subes tu tablita aquí y viene por ejemplo toda una tabla dinámica que puedes así filtrar y bajar y todo ese rollo este entonces algo más que tenemos es la página de research.libd.org que es la página donde viene explicado el paquete como tal aquí en get started hasta arriba viene como la vignette de qué es lo que hace este paquete aquí te explica las funciones cómo puedes repetir varias cosas desde R digamos esto ya no es interactivo esto ya tú lo tienes que escribir el código y aquí en la sección de reshaping your data to our structure viene así como la liga todos los scripts que usamos en los diferentes pasos porque actualmente no existe un paquete que se llame spatial experiment no hay un paquete de infraestructura donde ya está pretender iluminado cómo debe estar todo esto ordenado pues nosotros pues hicimos nuestro nuestro mejor caso pero hay un canal en el Slack de Bioconductor donde hay personas que ya están intentando hacer como soluciones de infraestructura más estables y más versátiles también viene aquí la referencia con los ejemplos de todas las funciones por ejemplo layer stack core plot aquí viene el ejemplito que pueden correr y todo entonces esa es la página de ayuda del paquete les puse también la liga a Bioconductor Contributions que es donde manda uno los paquetes que quieres contribuir a Bioconductor aquí está por ejemplo ReguTools que es el de egresados de la comunidad de desarrolladores de software en informática que ese digamos va en proceso también está Specialized el IBD que no tiene un error porque la compu de Windows que tiene nomás tiene 2.5 gigas de memoria y la necesito más que 2.5 gigas entonces tengo que después de darles el curso averiguar eso aquí viene como toda la parte de cómo hacer el paquete cómo probar que funciona y luego discusiones que he tenido con el jefe de Bioconductor donde he tenido que convencer de que me deje hacer algo no me quiere dejar poner set.siv en una de mis funciones porque dice que no es la mejor cosa pero ya lo convencí de que sí de que sí me deje yo quería hacer que mis imagensitas nada más les voy a decir esto ya es así como estos box plots los puntitos los moví al azar y es para que no para reducir el over plotting yo quiero hacer que estos puntitos sean reproducibles reproducibles yo tengo que hacer set.siv y yo no me quería dejar pero bueno ya creo que lo convencí entonces ese es nuestro proyecto este fue bastante intenso este en la serie de tweets que les puse este ah porque se me en la serie de tweets ahí viene una liga a un blog post que escribí en mi página web sobre este proyecto vamos con este diving together into the unknown world of spatial transcriptomics este aquí describí un poco de cómo fue todo ese proceso y por qué fue para trabajar en este proyecto este y alguien más me preguntó sobre si les podía platicar un poco de de lo que ya hago ¿no? y eso ahorita tengo aquí como el mejor ejemplo que acabo de escribir un blog post de de y tweets y todo de cuando me promovieron al research scientist el 17 de marzo hace 10 días este y todo aquí escribí un poquito de o sea si quieren leerlo después este ahí escribo un poco de ah hice todo muy pequeño y este research scientist ahí cuando me promovieron tuve que actualizar todo digamos qué es lo que yo hago de investigación y así este pues aquí explico un poco de eso pero digamos la versión que ahorita ya tengo en mi home page y en mi nuevo en la nueva versión de mi server y todo es en general digamos a mí me gusta este eh todo lo en lo que yo trajo es son métodos y problemas donde queremos hacer zoom a la expresión este eh genica y lo hacemos en diferentes ejes ¿no? una forma de hacer como tener mayor resolución es bueno pasamos del cerebro a diferentes regiones de cerebro y luego ahora diferentes capítulos de cerebro con esto de spatial transcriptomics ¿no? este eh pues ahí obtenemos cada vez como como eh habilidad digamos de de aumentar el zoom digamos en la en la resolución biológica de qué es lo que estamos midiendo ¿no? y eso nos va a poder ayudar porque tal vez algunas de esas enfermedades este psiquiátricas y otras enfermedades tal vez están relacionadas a un subtipo celular a una región específica del cerebro ¿no? por otro lado también me gustan métodos donde trabajamos este en entender más la expresión genica dentro de un propio gen entonces podemos pasar de un gen a sus diferentes exones a las uniones de exones ¿no? exonexonjunctions este incluso podemos salirnos de la estructura de un gen y usar los datos como tal para definir regiones de expresión este entonces uno de los proyectos por el cual la gente más me conoce es ReCount 2 que es un proyecto donde analizamos de forma uniforme 70.000 muestras de humano de human RNA-seq y ahorita justo hoy tuve una reunión con el ReCount 3 donde el ReCount 3 van a ser 316.000 muestras de humano procesadas de forma uniforme y 320.000 muestras de ratón este entonces como que así como si nos vemos súper ambiciosos nuestro objetivo es que toda la gente obtenga esos datos de RNA-seq de bulk RNA-seq desde ReCount ¿no? ese es como sería así como el sueño este y aquí la idea es que si procesas todos los datos de forma uniforme eliminas ruido técnico simplemente porque usas diferentes herramientas para procesar diferentes conjuntos de datos ¿no? este por otro lado eso también el analizar y procesar esos datos de esa forma lo estamos haciendo de este donde generamos lo que se llaman archivos BigWig que son archivos de cobertura en el nivel de cada nucleotido y esos son los que nos permiten para este estudiar en la expresión génica fuera de la de lo que está anotado y eso tengo varios artículos de esa de esa rama de investigación donde este primero como definiendo los métodos luego vimos que por ejemplo el 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 cerebro humano este tiene muchas regiones expresadas que no son parte de la notación este del symbol y así ahorita tenemos un preprint que casi ya lo van a aceptar este este se los voy a mostrar es es este donde vimos que muchos genes que tienen este eventos nuevos de anotación que no estaban anotados en eventos nuevos de expresión que no estaban anotados están enriquecidos para enfermedades en la base de datos de OMIM y que son sobre todo de cerebro y que son sobre todo genes que evolucionaron de forma reciente ¿no? este y eso puede ser importante porque tal vez hay variantes que ahorita otros métodos están descartando porque no no están cerca de un gen o no están cerca de algo expresado que sea como funcional ¿no? este pues eso es en lo que en lo que trabajo yo ¿no? este y bueno ahorita parte de lo que de lo que pasó cuando me promovieron a Research Scientist es que la idea es que me van a dar un camino para volverme investigador ¿no? como Ale Medina ¿no? este está este rollo que ha aumentado de forma exponencial el número de egresados con doctorado el número de de plazas de investigador se ha mantenido constante o en algunos casos ha bajado en otros casos ha subido muy poquito ¿no? pues yo ya me he hecho de la idea de que tal vez este tal vez la industria era lo mejor para mí este pero ahorita me ofrecieron quedarme como Research Scientist este y me van a dar el dinero para contratar a una persona agresada de licenciatura o de maestría este o tal vez un postdoc este con la idea de trabajar en estos temas para luego como meter donativos y así me dan un donativo ya pasaría de Research Scientist a investigador ¿no? esa es la idea este pues dije bueno estoy tan cerquita que vamos a probar si puedo o sea si sí funciona el camino académico para mí este si no de por sí ya sé que las industrias me quieran ¿no? justamente ahorita estaba decidiendo entre entre tres ofertas de trabajo externas y una del Libre Institute ¿no? este entonces hace dos semanas fue así como una semana muy pesada para mí donde tenía reuniones desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche hablando con diferentes personas que me querían convencer de trabajar con ellos y la verdad es que todos tienen problemas muy interesantes este entonces sí me gusta mucho el R y me gusta mucho toda la parte de hacer paquetes porque creo que te ayuda a organizar tu código de mejor forma me gusta mucho usar GitHub para trabajar de forma colaborativa con diferentes personas Slack para comunicarme con otras personas este me gusta también la divulgación me gusta vía el blog practicar mi inglés escribir inglés este me gusta el rollo de retruir a tu comunidad vía la lo que creamos ahorita la CDSBB CDSB y vía el curso que les estoy dando a ustedes ¿no? porque este curso nadie me pagó ¿no? por hacerlo todas las cosas me gustan y pues ahorita viene a ver el reto de a ver si sí de a ver si sí logro o no logro obtener un donativo ¿no? este hay como ciertos requisitos de que tiene que tener ese donativo este acá como funciona en Estados Unidos está el sistema del overhead cuando pides un donativo de NIH este ya si pides 100 mil dólares para la investigación te dan una cantidad extra de dinero que es el overhead que esa cantidad de dinero no la manejas tú como investigador sino va directamente a la institución donde trabajas ¿no? entonces este así es la forma en que las instituciones obtienen dinero para mantenerse a flote digamos en el caso de la UNAM la UNAM les da dinero a ustedes para pagar la electricidad del edificio y cosas así ¿no? otras cosas eso es en teoría siempre hay más detalles ahí se complica cuando empiezas a hablar de dinero pero así es como funciona el mundo dinero no sé si tienen algunas dudas preguntas y si no les dejo con el gif de thank you ¿qué pasó Brenda? esto de spatial gene expression o sea están o sea piensan hacer como digamos un mapita de todo el cerebro y de otros tejidos o ajá este está o sea el rollo es que la plaquita que usamos es de unas dimensiones ya predeterminadas ¿no? la plaquita de vision creo que es de 6 milímetros cuadrados o una cosa así es como un cubito ¿no? este y es suficientemente grande para que puedas meter así todo un cerebro de ratón este porque los ratones son chiquitos pero los humanos los humanos no son los chiquitos entonces si quisieras ah no cárgalo no si quisieras así como hacerlo para todo un cerebro uff necesitarías así un chingo de dinero porque cada una de estas imágenes te sale como cuatro mil dólares como cuatro mil dólares entonces pues a menos de que baje de precio ese rollo no va o sea justamente ahorita nos acaban de dar un donativo donde los PIs son Kerry Martinovich y Andrew Jaffe este nos dieron un donativo de NIH por dos años para seguir estudiando la parte de expresión espacial e intentar hacer algo de lo que me enseñó Ana Betty de de convulsion este en con casos con cerebros control o sea que no tienen ninguna enfermedad este usando datos del DLPFC creo que hay otra región del cerebro y ahí en esos casos como ya vimos que los Special Replicates son bastante buenos tal vez hagamos nada más dos por persona este por cortes por bloque o tal vez lo que hagamos más bien sea como diferentes bloques de la misma persona porque tal vez hay algo de variación entre las diferentes partes del cerebro a lo que no estamos midiendo ahorita este dentro de un mismo individuo pero no podemos hacerlo para todo el individuo porque está muy grande su cerebro este y no nos alcanza el dinero alguna otra pregunta cuando estabas en la licenciatura ya estabas interesado en bueno cuando salió cuando surgió R no sé 98 creo 96 ya estabas interesado en R no pues yo tenía 9 años en la licenciatura bueno como ya estaba R ya estabas interesada en a ver 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 les dije me gusta escribir bloques bloques Ale me dijo Ale me dijo un día que se empezó que se puso a leer varios míos y que no ya eran demasiados sí está toda tu vida ahí muy cañón si tienes tiempo es una vida muy interesante sí este pero cuando te empezó a gustar el releo desde que fuimos a la conferencia o antes estoy viendo si tengo es que tengo un blog post de mi timeline pero ahorita no lo encuentro y mi campo está lento tengo muchas cositas abiertas este no me encuentro a ver o la respuesta les quería mostrar así el blog post y las imagencitas que hice de este río pero la respuesta a la pregunta de Eric es digamos yo cuando entro a la licenciatura sabía que me gustaba la programación pero también sabía que me gustaba la biología y que eran problemas complicados pero eso fue en 2005 este pues digamos a mí me gustaban las clases de programación y yo había escuchado a otras personas hablar de R pero la verdad era así como una palabra no sabía bien qué era este y en la licenciatura teníamos y creo que todavía sigue vivo el programa de Frontiers en Genomics donde viene una persona de afuera cada semana y te da pláticas de qué es lo que hacen así y entonces en 2007 en otoño de 2007 vino Sandrine Dudua Sandrine Dudua es de las cofundadoras de Bioconductor y en ese tiempo era investigadora de biostatística en Berkeley y estaba bastante metida en Bioconductor en esos años y preguntó a mi salón si alguien sabía reina y sabía y levantó la mano yo estaba enfermo ese día entonces ni siquiera la vi y entonces habló con gente de la licenciatura y dijo no esto tiene que cambiar y mandó a James Buller este a darnos este ah sí tengo diapositivas de esta de esta historia eh me voy a ver otra plática este es así las historias que sepa motivar a la gente este entonces vino Sanrin Dudua en 2007 preguntó quién sabía algo de R nadie sabía y entonces este nos mandó a su estudiante de doctorado en ese tiempo James Buller en el año del 2008 y él nos dio un curso intensivo de una semana que al final de la semana dije ah no sí sé un chingo y luego una semana después ya no sé nada ya se me olvidó este y este y Ale Ale Medina en ya sé que el verano dijo oye Leo voy a ir a este congreso que se llama Valle Conductor de R este y me nominó a mí para ir con ella este y entonces era pues chido porque yo me navidía jugando juegos de compu pero todavía luego lo este entonces fico en Ale este tomamos este taller este congreso donde el congreso de Valle Conductor históricamente en la mañana son pláticas científicas y en la tarde viene dividido en bloques en dos bloques de dos horas cada bloque donde tomas talleres y esos talleres son como de diferentes niveles siempre hay unos como para personas que están aprendiendo y otros así muy avanzados ¿no? entonces ese año pues yo tomé así los super de principiante este tomé uno creo que era de lápiz que ese es un paquete de visualización que ya casi no se usa ¿no? después del GGplot pero eso existía antes del GGplot este y ahí me apoyó la UNAM para ir a ese taller y pero después como les dije a mí me interesa siempre como el rollo de reproducir a tu comunidad entonces este eh mira aquí toda la parte de lápiz short read entonces después regresé en otoño de ese año con un compañero mío de la licenciatura vi un curso de eran este 12 horas de introducción a R este después de eso eso fue 2008 en 2009 volví a ir al congreso esta vez con Alejandro Reyes que es de los cofundadores de la comunidad este y eso fui porque digamos para entonces ya había dado yo otra clase con María Gutiérrez en la clase de estadística donde también dimos unas horas de R de introducción a R este fui en el verano con Alejandro este y de regreso este vi eh me dieron mi propia clase en la licenciatura de 32 horas donde les enseñé que era lo que era el seminario 3 de R y con doctor eso se lo di a los alumnos de la este sexta generación de la licenciatura este y Alejandro era uno de mis teaching assistants este entonces sí como que siguió ese ciclo y he dado varios cursos incluso di unos al doctorado de ciencias biomédicas cuando yo apenas era regresado de la licenciatura porque me invitó Pablo Luminosa sabiendo que no había muchas personas que sabían de R incluso uno lo di con Ale Medina el de introducción a R y biosteística eso lo di con Ale Medina este vi otro también de introducción a high throughput sequencing con wire conductor entonces así he dado varios cursos este fue el que di principal y donde están grabadas todas las clases este y yo quería hacerlo todo como open courseware que era algo que tal vez ya no se ha escuchado hoy en día porque Coursera digamos que aplastaba open courseware este y bueno ahí eran mis ayudantes Víctor él fue unos mis ayudantes él ya es investigador del IMEGEN este y bueno así fui cuatro años seguido a este congreso este siempre como pedí ayuda y conocí a personas como Davis McCarthy él es de los autores de Skater él a él lo conocí cuando éramos egresados de licenciatura pero todavía no habíamos entrado a doctorados y él estaba en Australia y en algún momento le escribí y me dio ayuda porque este no sabía yo bien cómo era el proceso de entrar a doctorados aquí en Estados Unidos o Europa este este entonces me gusta mucho ir a los eventos sociales y en Backtalk Backtalk 2010 ya egresado de la licenciatura llevo un año de egresado estaba trabajando en Winter Genomics y presenté un poste de un paquete de ver qué estaba haciendo y ahí fue cuando Rafael Irizarry el que conoció Ana Petty y Ingo Rukzinski que estaban aquí en Biostats en Hopkins fueron los que me invitaron a venir aquí a estudiar el doctorado y así así fue como empezó todo pero digamos para mí siempre ha sido un ciclo de que voy a algo aprendo y luego lo enseño y al enseñar es cuando aprendo más incluso por ejemplo ahorita con ustedes en este curso que les di he aprendido más cositas yo también como les decía yo empecé a aprender a leer este libro en noviembre todavía no lo leo completamente es bastante largo el librito de Open de Analyzing Single Cell Data with Byte Entonces eso es lo que me ha ayudado a mí el enseñar y el aprender y así es como he llegado donde estoy pero pero sí la programación me gustaba desde antes y realmente me he enfocado en R sé que Python es importante pero pero Python me da muchos dolores de cabeza entonces lo evito si puedo pero digamos esa es mi posición hay personas que son súper felices en Python me gusta mucho el proyecto de Byconductor como en mis años de licenciatura en algún momento estaba usando BioPearl y BioPearl era así como el Wild Wild West porque cada quien podía subir su paquetito de Perl y la documentación podía ser como lo que se les antojaba a cada autor en cambio en Byconductor cuando subes un paquete tienen que tener un vignette tienen que pasar todo este peer review por ejemplo el mío de SpecialLib y un montón de cosas y como ya vieron me gusta hablar entonces no necesito nada más preguntas en general ahorita que están todos ya aparte de la comunidad en Slack CDSB algo que nos gusta a varios de nosotros es ayudar a otros entonces si luego tienen dudas de por ejemplo si es la primera vez que solicitan doctorado o sea si es la primera vez que solicitan apoyo para viajar a un congreso o que eso por ejemplo eso fue el caso de Ana Betty en algún momento nosotros les podemos ayudar si hacen como su Google Doc de lo que están escribiendo lo que les pidan y les podemos así dar la alimentación de no mira mejor enfatiza más esto o mira aquí el inglés te falló un poquito todo ese tipo de cosas que cuando yo estaba en su lugar no tenía alguien así por eso le escribía a este alumno de licenciatura que conoció en Australia era la única persona que conocía que me podía ayudar en ese momento gracias y bueno ahí tienen a Ale Medina tienen a varios también de los compañeros de la licenciatura que les ayudó muy bien y que les importan todas estas cosas pues ya creo que es el final gracias gracias muchas gracias ahí este si tienes un poquito de Twitter académico me avisan para seguir como van creciendo en todo muchas gracias dale gracias gracias Leo gracias Leo gracias y si luego quieren venir a trabajar acá si pregunté y puedo contratar gente de fuera de Estados Unidos muchas gracias gracias es que creo que les falta un rato ¿no? sí todavía ah pero por ejemplo en Libre si tenemos así estancias de verano que pagan 6 mil dólares por venir para el verano cosas así muchas gracias chicos ya saben dónde está Leo dónde lo encuentran entonces pregúntenle si les interesa nuestra esposa es lo que sí gracias muchas gracias pueden venir acá un rato trabajan conmigo un rato y luego van y trabajan no sé con Ale Medina o alguien y ya entonces ya todos todos aprendemos y colaboramos gracias Leo por todo estuvo padrísimo sí muchas gracias me dio mucho gusto conocerlos igualmente buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches voy a parar aquí el recording sí ya está bien ya está